¿Tú sabías que una vez el viner Cagoteó todo su baño De lo pedo que estaba? Provecho, güey Por si te pongo, chico Ah, bien video, eso es brujería Si te sale dentro de tu casa es brujería, güey Si te sale del culo, güey Si te sale del culo Uuu, te tiene cerradísimo En un panteón, papi Mira Eso me ha gustado, güey Ah, por cierto Yo me hice un truco ¿Cuál? De Maya Bien perga con una moneda Ahorita La dejan hacerlo Este programa no es con el fin de ofender o afectar a nadie Lo que digan los participantes no define su forma de pensar O su forma de actuar de ninguna manera Este programa es solo entretenimiento Así que Te recomendamos simplemente disfrutar del contenido Muy buenas tardes, queridos Tardes, días, noches Madrugadas Madrugadas Dependiendo de que hora nos estén viendo Este es el número 58, chino, ¿cierto? Del episodio 58 Y tenemos nosotros a José Luis José Luis Un placer tenerte aquí, gracias Famosísimo por el ahorro de precios Les deberías enseñar algo a estos güeyes Que no El otro día tú que compraste como de cuatro mil pesos Una pendejada, güey En Palacio de Hierro Nunca, güey A unos girantes, güey No, no Me lo dio a mí, güey Dos mil quinientos En el... ¿Cómo se llama esta tienda de trajes? Que siempre tiene 70% de descuento No ¿Vittorio Forti? No, no, no No, no Ándale, Algo Conti Dos por cien yo creo No, no Fue en la... En Palacio de Hierro, ¿no? Te mando el vagón Bueno, pero ahí... Porque... Es que mira Tú eres la contraparte Porque él es un gastador compulsivo Y tú eres un ahorrador compulsivo Tú eres un tesador compulsivo ¿Yo? Sí Por eso te la estoy aventando Es mi proyección Bueno, yo sí soy a veces He sido No siempre, pero sí he sido un gastador Es que mira, chécate Fue así Tenía una boda en la plaza Donde estaba el... De esa madre, ¿no? Ya desde ahí, güey Suena mentira Güey, la boda era en el... En el rooftop de la plaza, güey ¿Qué es un rooftop? La parte de arriba No sé, pero se escucha... Se escucha mejor, ¿no? Ah, sí estaba caro, güey Bueno, entonces Entonces entramos por el Palacio de Hierro Y ahí me di cuenta Que no llevaba los putos tirantes Porque sí los había llevado De aquí para allá Y se me olvidó ponérmelos Y no llevaba cinturón Imagínate enfajado Con corbata, con traje Sin cinturón y tirantes, güey Dije, no, no mames Entonces estaba yo En el Palacio de Hierro Y voy y le voy a dar unos tirantes Los más baratos Estos dos mil quinientos Hija de tu puta madre Dije, bueno, ni pedo Él me la aplicó Bueno, ya sabes A quién pedirle unos tirantes Yo voy a los quince años Ahí tengo unos de los quince días Oye, pero la señorita Que lo atendió Le dices, güey Los más baratos Y ella, sí Son los más baratos De tu talla, güey Solo tengo de un modelo Y pues Dios Agradezca que tengo De su talla Ya le hablaron A los de paquetería De ahí De la tienda de Palacio Tráiganse las eslingas Que tienen Le amarraron Le amarraron A los de la barra De tráiler Atrás llevaban Las matracas Usted no se mueva Pero son En vez de broches Aquí llevamos Son chapadas Son chapadas Ay, se me está caído El pantalón Ya a las tres de la mañana Que ya se aguantó Otros Otros balones, güey No, a las tres de la mañana Ya estaba bien hinchado El viner Le fue aflojando Se estaba atarichado De tanta mufa Porque a todas las fiestas Lleva con su búfalo Aquí, güey Pero aparte la boda En Guadalajara ¿Sabes qué dieron de tornapesa, güey? Dorta ahogada, güey Qué rico Sí, pero Y mamona de pato Con salsa de amandero Con champaña Ay, sí, no, gracias Muy gourmet, güey ¿Estaba bien rico? ¿Cómo? ¿Cómo viste? Bueno, para que hiciera Bueno, con tus tirantes No los asustiaste de pato Para que Para que la tintorería A la que los vas a llevar ¿Y no te confundieron Con Pancho Cachondo? Ya le dije Mira, los pongo Señora de la foto, güey No, se sigue Sigue siendo Pancho Cachondo, ¿no? Cachondo no se le quita Los cachondos no se le quita Si no Si no Si no preguntemos Al chino Al chino Oigan, ¿y este tipo de comida Aquí es porque Se llama el chiquero podcast? ¿Por eso tenemos que Marranarnos más o qué? ¿O es por el buen trato? Yo digo que termines De presentar al invitado Porque es Y ahí es donde entra Y hablando de buen trato Porque yo trae Para el invitado Los detallones ¿Qué detallón? ¿Qué detallón? Gracias ¿Qué detallón? ¿Qué detallón? ¿Qué detallón? Para tu cuaderno Tu computadora Tu tablet Las vendemos caras, eh La neta Tu Ferrari Y lo que tengas Gracias, gracias 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 Y bueno ¿Tienes cuaderno? ¿De que usas un cuaderno? ¿Uces cuaderno? No 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 Uso mi iPad Para las anotaciones Todo Ya ¿Puedo terminar O quieres seguir platicando? Adelante Bueno José Luis Oriundo de Iguala Que no conoce Iguala Pero es nacido ahí Radica el día de hoy En Querétaro Y hoy tuvimos la suerte De encontrarlo en Morelos Qué chido Entonces vino de rápido Porque ya tiene una Cita ahorita saliendo Le pagamos un vuelo Pagamos un vuelo de Querétaro A por ahí Ya ven que nos gusta La gente Abrieron el aeropuerto Aquí nomás Para que llegara Es que fue Para mí privado Es que acumulamos millas Con lo de Tumtum Con el peso de Tumtum Qué bueno Ay No si eres Pancho Cachono Perrísimo Ay Yo ya viento a la novia Está casada Ya vi que está casada Era la novia Era la novia A ver Chino Hasta te compraste La misma camisa Que usaba el Pancho Cachono Uy Qué si era de Pancho Cachono Y los pelos de Pancho Cachono Los pelos de Pancho Cachono Sí wey Seguirá en la trata Y bueno A qué te dedicas A ver Explícanos Cuál es tu mismo Ya dijimos que ahorras Buscas ahorrar Pero Cuál es la idea De tu De mi contenido Desde un principio Yo Creo que Casi nadie Comienza haciendo videos Pensando que realmente Va a explotar O se va a hacer popular Maldita Empezamos mal Empezamos al revés Y bueno Yo cuando empiezo A hacer mi contenido Todavía era teacher Seguía dando clases de inglés Y de todos modos Saliendo de trabajar Saliendo de mis clases Pues pasaba Y compraba cualquier cosa Que me hiciera falta Para llegar a hacer de comer El chubo Exacto Entonces aprovechaba Y pues yo con la práctica Que tengo rápido En 15 minutos Ya vi varios pasillos Si encontré alguna oferta Pero en ese momento Todavía era la pandemia Como que lo más fuerte La pandemia Y precisamente Está muy restringido La entrada Los super No y aparte Mucha gente Incluyendo a mi Nos golpeó bastante Económicamente La pandemia Por nuestros trabajos Entonces Fue por eso Que yo dije Ah pues Finalmente yo encuentro Cosas a muy buen precio Que le puede ayudar A otras personas Mi primera idea Porque Quien me enseñó La aplicación de TikTok Básicamente fue mi hermana ¿No? Ay mira esto Sí Sí Diez años ¿Qué edad tienes tú José Luis? 38 Chamaco Baby Reina juventud Ándale Estás en tu prime Como hombre Pepe tiene 38 también Y ve Parece tu abuelo No abuelo Ahí recomiendale Un tinte para la barba Así me parece que La vete un pinche Ya me perdiste Yo presumo Que estoy en mi prime Fue broma No te creas Ajá Entonces Entonces Pues Yo al ver Que me estaba Ayudando bastante Porque Creo que todos Hemos caído En ese momento Que Somos compradores Compulsivos ¿No? Ya sea con O sin oferta Me da culpa Y yo ya había pasado Por esa etapa Cuando comencé A encontrar Las liquidaciones De un centavo Y con 90% De descuento Hay cosas De un centavo We Sí Sí Pepe ¿Es it really? Sí No Es verdad Como habla ingles El silencio El teléfono De mi tía Un hielito Un hielito ¿No? Vi un video Sí Unos este Bueno Unos plastiquitos Tipo hielo En lugar de Diluir tu bebida Con que le hace el plástico Que trae un líquido De Jack ¿Cómo se llama? El extraño mundo de Jack Ajá El extraño mundo de Jack Jack Scalinton ¿No? Entonces Traen su carita Son esferas Y traen su carita de Jack Ok Están como hielo Exacto Estaban escondidos No me acuerdo Abajo de algunas toallas O algo así Y cuando lo paso En verificador Un centavo ¿Sí? Ahora Aparte son un chingo ¿No? Eran como Sí Sí Es el paquetito así No más Yo creo que sí Son entre 20 o 30 piezas Oye Yo había escuchado ¿Cuánto mía eres? Que luego los empleados De los supers Esconden las liquidaciones Para quedarse en el sello Sí Y ahorita que Estaban escondidos Dije Mira tiene sentido Sí Y muchos empleados Me lo han confirmado Ah sí Pero deja de que lo esconden Adentro en los pasillos De la tienda Donde están los clientes No descaradamente En la bodega Exacto Sí 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 Hasta arriba No no hasta arriba En la bodega Que tienen ellos Que no tienen acceso A los clientes Para llevárselos Sí Incluso en varias sucursales En una específico De allá de Querétaro Es muy difícil Encontrar liquidaciones Y ya los empleados Me han enviado Es que aquí Gerencia Me dicen La gerente O el gerente Tiene todo en su oficina Ni siquiera nosotros Nos deja Lo tiene en su oficina Esperando a que baja La siguiente liquidación Y se lo lleva ¿Y qué tienda es? El chino te va A borrar Sí Es Palacio de Hierro No es la de Walmart Pero la del pueblito Si no encuentras liquidaciones En el pueblito Vayan a gerencia Tóquenle al gerente Oye ¿Qué tiende? ¿Puedo pasar a ver Las liquidaciones? A su oficina Y lo más chistoso Es que luego Los gerentes Ven mis videos ¿Ah sí? Sí Sí Que sepan Que nomás Sí exacto O sea Es como asuntos internos Ándale Nada más que Sin que me paguen Ni el consumidor Sí Como de la Profeco ¿No? Sí Sí Y mucha gente Pues me lo ha comentado Así como que Ah pues sí Tú deberías lanzarte Para Profeco Estar colaborando O trabajando con ellos No mames Es una A ver Profeco Pongan atención Pongan un agente encubierto Por lo menos Es alguien a quien le gusta ¿No? Porque luego trabajan de eso Y ni siquiera les llama la atención Y les gusta Deja de eso Aunque no les gustara Que ayudaran a la gente Claro Si tú supieras La cantidad de mensajes Que me mandan Creo que hay ciertos estados A donde Sucede más A menudo Que están Coludidos Los del Profeco Con los abogados Ya de las empresas Es que sabes Que he notado yo Que como siempre Es el mismo abogado Entonces en la Profeco Cuando hacen una queja Y van a ellos a atender Se encuentran con la misma persona Entonces siempre Los están viendo Y por eso Se empiezan a llevar Ahí me tocó un caso En la Conducef Que yo puse una queja Y fui a la Conducef Y la que me representaba Entre comillas La que estaba del lado De la Conducef Se llevaba con el otro Abogado de la otra empresa Y digo No mames Exacto Pues que justicia Me van a dar a mí Si entre estos dos O sea Llegan y se saludan Y dicen Ah que pedo Como estas Y la familia Y no se que Se sienten a la mesa Ah no soy abogado Pero usted la cagó en esto O sea como que se interpretaron Papeles Y que se ve total Claro que no te interesa Mi caso O sea Te vale un cacahuate Lo que a mi me pasó Así se siente Más si se la andaba dando El abogado No si se la andaba No pero si la Se veía que se llevaba Se que tal No se la pasaba Ese abogado En la Conducef Se veía que se bombeaban Pues no se Si yo creo que si Yo estoy con mi primo Pero si Si pasa Si pasa Si pasa Oye y que opinas De los De cuando se equivocan Con los precios Mira Yo lo veo de manera Muy objetiva Y técnica Por ejemplo Lo de Que eran unos aretes cartier Ah De 160 pesos Si Exacto En línea Yo creo que Profeco Le hace falta Muchísimo En las regulaciones No estoy a favor De abusar De los errores Pero Técnicamente Es su derecho Yo lo que quisiera Y me gustaría Es que Profeco Se ponga las pilas E hiciera modificaciones Que son muy necesarias Para evitar esas situaciones Claro Si Si se da Un error Que son bastante comunes Y que ya lo he comentado Es por la explotación De empleados Porque la empresa En lugar de contratar A los empleados necesarios Dice Solamente contrato A la mitad Exacto Y con eso Cumplan Y hagan lo que yo Les ordeno Entonces por eso Los entre No es una persona Quien comete el error Es un equipo Si Y el supervisor Y el encargado Del supervisor Y pasa Entre cinco equipos Y personas Al menos Antes de que se publique Si aparte Entonces se ve Que nadie hizo su chapa Porque todo Ah si Pásalo 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 Así Exacto Y nadie se dio cuenta Del error De que Oye Le faltan tres ceros Además sus sueldos De esas personas No son muy Rimbombantes Supongo Pero yo si creo Por ejemplo En el lado de las leyes Se supone que las leyes No regulan Pero aparte Se supone que son justas Y en este caso Creo que no son justas Porque si le están dando Una afectación a la empresa Muy cabrona Entonces Esa norma Yo creo que se hizo Para no poner Publicidad falsa Así de que ¿Qué crees? Le vendo esto En diez pesos Y ya cuando llegues Está en catorce ¿No? O si Te lo llevas a diez pesos Pero me tienes que comprar Esto todo de cien Para que eso no suceda La hicieron Pero la gente Le está sacando El área gris Y se aprovecha De los pinches De los rosotes Que ahí hay que Legislar Cómo acomodarlas Porque si está muy manchado Exacto Si Profeco realmente Hiciera su parte Y dijera ¿Sabes qué? Ok En estos casos A donde se puede comprobar Que el empleado Se equivocó Porque la rotulación Le puso coma En vez de punto O lo que sea Se limita ¿Cómo me dijiste? Coma lo que sea Punto ¿Un punto? ¿Un punto? ¿Un punto? ¿Un punto? ¿Y coma lo que sea? Hombre De tanto que comillas Tiene Dando el bajón Pero si hay veces Que si se ocupa Mira por ejemplo A mí me tocó Un caso muy particular Que fue directo Que me hace cuenta Me invitan A una campaña De publicidad ¿No? Y en esa campaña Me dicen Mira si haces esto Aquí en este dashboard Te va a ir apareciendo ¿Cuánto dinero vas ganando? Y así ¿No? Entonces cuando a mí Me lo enseñan El dinero sale En dólares Sale con una U De USD Y dólares Y este Y para mí Concordaba La cantidad Que se estaba ganando Por anuncio Con lo que he ganado En otras campañas ¿No? A media campaña Ya cuando llevaba No sé Como mil dólares Me dicen que son pesos Y me cambian El símbolo De USD A MXN A media campaña Ya 30 días Corría la campaña Y lo Mamá me digo Eso es un fraude Lo que estás haciendo Y dice No es que todo el tiempo Fue en pesos Le dije No Ahí decía dólares Y lo bueno Es que le había tomado Una foto Y entonces Para evitar ese tipo De cosas Que como a mí me pasaron Es que existen Ese tipo de leyes No Pero aquí Si se están aprovechando Que lo tienen que respetar Exacto Pero no para que te aproveches Tú Del otro lado Como deme las 25 televisiones Me llevo 100 teles De a 10 pesos No manes Eso está muy mal Exacto Y ahí está El claro ejemplo De Liverpool Liverpool Que vendió sus teles De 22 mil A 2 mil pesos 2 mil 200 Exacto Entonces Eso es lo que le falta Profeco En su legislación Determinar Que hay una limitante En cualquier tipo De ventas Que sean Ofertas Descuentos De más de 80% Este tipo De errores Que no siempre son errores A veces Si son liquidaciones Y ofertas Pero bueno Que en ese tipo De posibles errores Se limite Con un registro oficial A quien lo está comprando Que tiene que registrar Su INE A la empresa Para justificar Ya cuando se va Todas estas instancias A Profeco Porque muchas personas Y hay varios canales En YouTube Muchos usuarios Que así se llaman Sus canales Venta y errores De precio Y yo de No manches Entonces Si Profeco Dictaminará Si se compran Estas unidades El vendedor La empresa Tiene derecho A realizar un registro Y se limita A uno Por persona Porque hay personas Que me han dicho Yo me creé 10 cuentas Para aprovechar Estas compras De errores No Tampoco se vale Es un loophole Un área gris Un hueco legal Que están abusando Ya sin rugido De tripas Exacto Entonces Ahí si Debería de ser Más Yo si difiero Compañeros De la mesa Está bien A ver Díganos Su difieración Escuchamos Por ejemplo Si te vas a chingar A Walmart Que la Walmart Se la pasa a chingar La Walmart Es que me hiciste Es que me hiciste De acuerdo O sea Si Como Robin Hood Que ladrón Digo No has escuchado Róbale al rico Para quedártelo Tú que eres pobre No has escuchado Nunca de una empresa Que quiebre por un error De esos No Además Además ¿Sabes tú que Google Walmart Es el mayor generador De dinero? La Walmart Genera Dos millones De dólares Por segundo Uno Dos Seis millones De dólares Lo leí En TikTok Y lo leí en TikTok No creas todo lo que ves En TikTok Hay mucho A excepción Si no vemos TikTok Vamos a ver El día de hoy No Está bien Pero ¿Tú vas al súper O a la comer? Yo voy Al Costco Al Costco Al Walmart Eso si te aviso José Luis Del Costco No vas a decir nada De la comer Nada Que tengas que leer Puras cosas buenas Porque si no Ahorita va a ver No Sus pastales Ya están horribles Ya Atajate Pátame El machete chino El fin de semana Fui Y estaba de oferta Porque lo vi con María Clara También un saludo Biscocho Biscocho María Clara ¿Cómo contexto Quien es María Clara? No la conocen No Es que entonces No ves bien el TikTok El TikTok O sea Si pero nosotros Vemos chavas bailando María Clara Es como la señora Del Costco Pero Biscocho Ok Y este Entonces dijo Que estaba De oferta El pie de limón Ese si está horrible Que feo está Ese si está horrible Por eso está de oferta Ese si está culero Caí en la En la trampa Y me lo llevé Y está bien culero Y que me disculpe Mi majo Pero A ella le gusta Pero está horrible Está feo Y es el majo Ese si está barato ¿Sabes cuál es? 120 Ahorita estaba de oferta Y salía en 119 O 109 Algo así ¿Ese? Sí pero es Está culero Porque normalmente Cuesta 140 Pero el cheesecake Con cajeta y chocolate No me digas Está culero Es el mejor Ese es el mejor Yo creo que es el mejor Y el de Matilda ¿Será? Sí pero le gana El de chocolate Es el de chocolate Es una rebanada No le he hecho El fronpoppe Hijo No mames Yo me cago Si tomo tantita leche Tantita fronpoppe No mames Me cago Nadie le cree Lo que pasa es que A la edad de mi tía Bueno sí también Es que ya está grande Y no me apretes tan duro No me apretes tan duro Porque traigo La diálisis aquí El catéter Tengo el catéter No sí güey El de chocolate Con lechita fría No yo ya decreté Que no va a pasar nada Y voy a seguir comiendo chocolate Eso Decreté Sin culpa Porque el tema está en la culpa Yo tengo frío ¿Es este? No pero está toda madre Mis rodillas me están doliendo Pero Pero te duele porque Subiste hechos calones ¿No? O sea me duelen todo el tiempo Pero con el aire Me duelen más güey Me punzan Es un dolor pulsante A ver bueno Cosco No ofrecimos el letrero Ya Ya no digas nada Ya Ya nos exhibiste Ahora sí El letrero Aguántame Aguántame el corte chino Entonces ¿En qué estábamos chavos? De Cosco güey No Estamos hablando en general ¿No? En general Yo tenía una pregunta Seria ¿Cuál ha sido Que la que tú dices Esta es la mejor oferta Que ha agarrado O sea la que más Profit le saqué O last El top 3 puede ser Profit es como ganancia Ajá La mejor ¿Sabes qué es lo que pasa? Mucha gente cree que de hecho Revendo Las ofertas Que muestro y demás Pero no Te lo quedo No O sea Todas las ofertas Que muestro Prácticamente yo no las compro Ah Nomás las enseñé Ajá Sí Ok Pero si has comprado alguna Alguna que otra sí O sea Que lo vayas a utilizar Exacto Principalmente la comida Ok Que es lo que muestro ¿No? Del supermercado Pero todo lo demás Que veo así en el super Que toallas Que muebles Que Electrónicos No ando comprando Claro Siendo una pantalla Exacto Es que justamente Él es un ahorrador Ok Y entonces Pero de las ofertas Que has dado ¿Cuál serían como las Que tú dijiste No manches No la pueden desperdiciar ¿Qué te importa? Déjame preguntarte Casi golpeé Donde está No le voy a poner Fíjale De las mejores Que Judicen No se la pueden perder Impelible No hice video Porque fue muchísimo Antes Ok Ok Pero Entonces no nos diga Así que chiste Unas ollas express De Sam's Ok Ahí sí Sam's Le gana Sin duda alguna A Costco En ofertas y liquidaciones Si a Costco Prácticamente Nada más Te da O mete Algunos descuentos Liquidaciones Es prácticamente Inexistente En Costco Es que Sam's Es de Walmart ¿No? La Walmart Entonces fue en Sam's Como en 2019 Tal vez Hoy es express De creo 6.8 litros Algo así Como en 38 pesos No Con doble válvula De seguridad No sé Que tanta madre Sí 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 En color rojo No Nada más plateado Y ahí está Bien pintadita Bonita Sí 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 Compré Creo que 4 o 5 Dije Sí Vámonos Es que Es que si las vendes 500 pesos O sea Ya le ganaste Un chingo Oye ¿No te quedó una Que me vendas? Tengo una Pero te tengo que decir Que tristemente La voy a regalar A mis seguidores Yo soy tu seguidor A ver Demuéstrale Si te demuestra Me la regalas Así como Sí Como Hot Spanish Hot Spanish Mira eh No le estoy Dice Faltó la coca Mis buscas A ver Este Faltó la coca Doctor Doctor Sam Sam Doctor Sam No busca Mujer con pezones Levantados Ahora Ira 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 Ah sí Sí me estás siguiendo Te empiezo a seguir allí ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? ¿No nos vemos? No No Ya Lenny ¿Dónde nos podemos ver Lenny? Sí Las otras Sí ya las regalé Tengo una Que estoy utilizando Desde ese entonces Y tengo una todavía guardada Nueva sellada Empaquetada Que la voy a regalar ahorita Que ya estoy por llegar A los 500 mil seguidores En Facebook Ok Entonces Ojalá nos sigan Ojalá nos sigan Ojalá Dios mediante Acuérdate que empezamos Ah sí Empezamos queriendo ser famosos Ya valió barriga Dale Depende muchísimo de suerte En realidad Platicaba eso con un primo Hace como dos días No y aparte nosotros Tenemos dos mil seguidores Y veas como blofeamos Y como no No El de la burra No mames Ese güey sale a la calle Y se siente una Como Dona Paola Sale corriendo De los lugares Con seguridad De vacaciones Se va a un hombre Para él Porque ahí no No es Belinda La que se oculta De los fans Del aeropuerto Que se metió De una maleta Algo así Me pareció Por ahí Algo así Me disfrazo Para que no me reconozcan No cabe en la maleta Que tiene que ser Una maletota Yo me disfrazo En un palet Me subo a un palet Y me playa O sabes también Que güey En una En una funda En una Este Carcasa El tololoche El tololoche No Iba a decir el otro El que es como un bajo Gigante Es el tololoche Ese es el tololoche El que se oye Cuando vas caminando Hace su panza Después de Toda la cosa Y todo el refresco Ese es el goro Cuando camina descalzo Con los talones Nada más No es que ese güey No pisa con los de adelante ¿Quién es el goro? ¿Cuál goro? El goro Ah el goro Del que estábamos hablando Hace rato Todos los pasteles Ya valieron madre En Costco Si Ya El pie de queso Ya Lo Que es la El crust La Base de galleta La corteza de galleta Ok ¿Es musky? Ah ok ¿Es musky? Se desmorona Ya no le echan mantequilla Prácticamente Ya no es una base Nada más Está ahí De adorno Si, si, si Y el pie Mira como lo estoy midiendo No voy a aguantar No voy a aguantar Pues es que Ya que Deja lo que termine Ok No del pie ya confesaste Que si es un asco Ya El pie de limón Si está bien Asqueros Bueno para empezar Desde que le subieron El precio Porque antes Estaban súper baratos Ah también O sea no es lo mismo Pagar 199 Con pinche pastelote Ahora 270 Creo no Ya vale No el de chocolate Ya está en 300 En 300 Ajá Y costaba 199 Cuando empezaron Si No es justo Pero bueno También todo ha subido Como no me fico en los precios No Tú solo agarras Oye Y en que momento Surgió Que dijiste Ay creo que voy a hacer un video Para que plataforma fue Para Cual fue lo primero Como iniciaste Que getting Inicie TikTok Y así me mantuve Durante Yo creo que un año Más o menos Ok Porque mi idea Nunca fue monetizar Y nunca supe como Simplemente sabía Ah pues este TikTok se monetiza En Estados Unidos Europa Canadá Y en algún otro lado Pero sé que México Entonces Desde un principio Fue así como que Ok Pues nada más En TikTok Porque Fue así como que Creé La página Específicamente Para esa finalidad Y ya tengo Mi Facebook Y nada más Como red social Personal Instagram No 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 Para mi contenido Sí Pero personal Solamente es el Facebook Y ya Ahí sí me quedé Como No sé ni qué generación Soy Muy estereotípico Que ya Nosotros cuarentones Estamos con el Facebook Y ahí nos quedamos Sí claro Pero tú lo iniciaste Así como para Ayudar a la gente A ver las ofertas Exacto Yo por ejemplo Yo no Yo veo una oferta Y no le quiero decir a nadie Cuando nos acaben Las cosas Es que eres muy envidioso Tú No ¿Sabes qué me pasó apenas? No Mi esposa me metió Una regañado ¿Pero viste? ¿O si lo regañas? No Si esa vez Si me regaño Les voy a platicar Porque Voy a Cosco Y iba por Tres, cuatro cositas Entre ellas El alimento Para mis perritos Agarro el alimento Y paso por una esquina Y en la mera esquina Hay unas como Como casitas De tela Para perro Como corralitos Pero chingones Así Medio grandecitos Y de buen material Y costaban Ciento noventa y nueve Cada uno ¿No? Y yo me quedé viendo Y dije No mami Está muy barato eso ¿No? Me paré así como Tres segundos Y dije Ay se ven muy baratos Para la calidad Y así Y ya Me seguí Me fui Y llego a la casa Y le cuenta Le cuento a A mi esposa Pero como a los dos días Y digo Oye ¿Te acuerdas Un corralito Como el que compramos Hace un buen Así Pero más chingón Estaban doscientos baratos Y lo busco en internet Y costaban más de ochocientos Y me dice ¡Vamos! Y vimos Ya no había nada Sí Pero dijo Las palabras específicas Que como te ofendieron No te regañaron Ni para su ser Me dijo Es que ese día Lo hubieras comprado ¿Para qué no lo compraste? Simplemente le dijo Es que ese Lo deberías haber comprado ¡Pendejo! Es un pendejo Y por si te soporto Como duermes ¿No? Y ahora soportar Estos errores Como un radiador Ahora lo voy a comprar Pero para que te duermas Tú ahí Pinche perro No solo me dijo Te voy a comprar uno Pero de marrano No vale Aquí es Ya la tengo Un chiquero Mira Un chiquero Ya güey Esa es la historia Es que doscientos baros Y normalmente cuestan Ochocientos y algo Pero es que si era Agarrarlo ahí Era llevarme todo Es que estas son Decisiones así ¿no? Sí Búscalos en Facebook A lo mejor Y todavía los están revendiendo Pero piden como si fueran De oro también Bueno sí Un cogido de tripas Ajá Pero sí hay mucha Oye pero este tipo De ofertas tú dirías Que es de ir presencialmente Para encontrarlas O también hay en línea Hay de todo Sí Generalmente Walmart Como tiene su proceso De liquidación Con centavos Era más en tienda física Exclusivo Hasta este año Ya está comenzando En línea a verse Aunque mucho menos Pero sí Ya puedes ver también En línea en Walmart Que comienzan a tener Algunos productos Y aparecen con el descuento Y tres centavos Dos centavos Un centavo Órale Entonces ya también en línea Pero Tengan mucho cuidado Ahí sí Soriana y Chedraui Cancelan muchísimo Las ventas en línea Precisamente cuando son Ofertas, descuentos Y liquidaciones Cancelan a diestra Y siniestra Y Entonces que chinguen A su madre ¿no? Soriana y Aparte de eso No tenemos la La cultura De hacer valer Nuestro derecho De hacer valer Sí Exacto Entonces la gente No lo reporta Simplemente Bueno me lo cancelaron Es que sabes que Ajá ¿Y cómo se reporta? A ver Platícanos de eso En línea En Propeco Precisamente creo que Chedraui y Soriana Sí están dados de alta Igual que Sam's y Walmart Con Silianet No necesitas ir a las oficinas No Simplemente con tus Comprobantes Que te enviaron por correo Los screenshots que tengas Con eso Eso lo vas a crear Tu usuario O tu perfil En Con Silianet Con tus datos Envías la evidencia Haces un pequeño escrito De que te cancelaron Y quieres hacer Valer tus derechos Que quieres Lo que compraste El producto Y también te corresponde Un 20% Por compensación Ok Por haberte hecho La cancelación Porque no deben Hacerla de manera Unilateral Ok Entonces Si te lo cancelaron Ellos sin pedirte Autorización Te corresponde 20% de compensación ¿Del importe pagado? Sí En realidad También tienes derecho A otro beneficio Que es el pago De la diferencia Entre el precio De oferta Y el precio real Ok Por ejemplo Con Cartier Ajá Si le hubieran negado Los aretes Él va por Exacto Si Profeco No le resuelve Los aretes Conciliatorio Exacto No te lo va a llevar Pero si pone multas Sí Exacto Sí 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 Entonces Ponle tu Profeco No te resuelve Pero los va a multar Sí Claro Y aparte Tú puedes continuar Porque el Profeco Salvaguarda tu derecho No dice No pues no lo resolvimos Ya no se puede más No Tú continúas Contratas un abogado Y en el ejemplo de Cartier Si le hubieran negado Los aretes Le hubieran tenido que pagar 20% de los 250 pesos que pagó Ajá Pero la diferencia De 240 mil De lo que vale Del precio de oferta Que pagó 230 mil Ese pago Ese pago que mencionas Es solamente en caso De que te continúen Negando el producto ¿No? En caso de cancelación De cancelación de la compra Exacto Ok 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 O sea que le hubiera hecho La compra en línea Ah 250 Pero por ejemplo Si te cancelan Y ya ven que te pusiste así Bueno pues te lo voy a mandar Ahí ya no procede Sí El pago del producto Aunque te den tu producto En realidad por ley Es tu derecho Recibir esas dos Compensaciones Ok ok Lo que puedes hacer Y es lo que busca Profeco Algo conciliatorio ¿Sabes qué? Pues te van a entregar Tu producto Siempre sí Exacto Si quieres pues ahí está Ajá Ya chingate una de Una cubana O algo ¿No? Ya para adelante Está rompiendo la tripa Bien Pero Eso no lo sabía Está bueno Pero sí se dio A no sé cuántos usuarios Con lo de Liverpool Y las televisiones Ok A muchas personas Les comenzaron a enviar correo Te ofrezco este cupón De dos mil pesos Ajá No te entregué tu tele Te cancelé Pero ahí está un cupón De dos mil pesos Aparte de tu reembolso Que ya pagaste dos mil pesos Ajá Les dieron una tarjeta de regalo O su bonificación Por la diferencia Sí Por la diferencia De dieciocho mil Veinte mil pesos A cada uno O sea Entonces ahí sí los tienen Bien atorados A los de las empresas Porque si no respetan Les Y tú continúas Doblemente Les vaya una ley De funcionamiento No Si yo no lo hago mal Si no te aprovechas Y compras cien teles Exacto Como no abusar Del error Yo siento que está chido Ahí es a donde les comentaba Lo del registro Claro Porque hay varias personas Que compraron cuatro o cinco Con diferentes correos Y diferentes cuentas Sí Y ahí que tuvieran ellos La empresa En este caso Liverpool El registro A este domicilio Ya se le entregó Y ya Porque no importa Que tengas diez familiares Con diez diferentes correos Cada uno Al domicilio Ya se le hizo válido Con eso Y a la persona también Si la persona Tiene registro En diferentes domicilios No importa A esa persona Ya se le entregó Es que somos bien mierdas En México En todos lados No pero es mucha trampa Yo siento O sea no hay tanta honestidad Aquí Tampoco en otros lados No me tiene que ver con él No yo siento que no Son peores Te demandan por todo ¿No has visto Cómo se sirven En los buffets Sí güey No mames Si allá te lo respetan Porque allá sí Es que yo no voy A esos lugares No hay mexicanos Ay ¿Qué tafada? No pero todos Te digo que más ¿Con quién es? Córtale chino Córtale O sea sí son Sí son Pero córtale Es que lo he olvidado Para ver si se despierta Según No y que apunte el tiempo Ya está hasta hinchado Ya despierta chino Siempre No sé si está dormiendo Está pedo güey Vele la cara Se empeda con el puro desmadre De nosotros Hacen mal De sus pepitas Fíjate yo Yo solamente una vez Me ha pasado Y la neta O sea no Sí yo sí estoy de acuerdo Que no hay que ser Gandaya güey Pero también También las empresas Este gigantes De repente se lo merecen ¿No? Lo malo es cuando Paga el empleado Ajá Pero No paga el empleado Nunca Sí Hay empresas culeras Por ley No debería Ajá Lo máximo Hay empresas Que sí se desquitan Con el empleado Y le cobran Pero también Si le tienen Con látigo Sí También es necesario Conocer nuestros derechos Como trabajadores Claro Sí totalmente Lo máximo Que te puede descontar Una empresa Es lo de un mes De tu sueldo Así Así tu error Fuera lo de 250 mil Bueno de hecho La ley federal De trabajo No quiero mentir Pero incluso Como patrón No te permite Prestarle cierto Creo que más del 40% De su sueldo mensual Que tú le hagas Un préstamo Como empresa Porque no te permite La ley descontarle Más de ese porcentaje De su sueldo Entonces Si tú Si gana 10 mil Y le prestas 10 mil Pues no mames O sea No hay manera Legalmente de cobrarle No es que estoy hablando De Contra la ley federal De trabajo Esa ley Oiga Don Pepe Me descontó el otro día Lo de dos cajas De cerámica Que rompieron Quieren cañar a sus empleados Sí pero tú cállate Sí pero es válido Para empresas Yo estoy hablando De la ley federal Nada está por encima De la ley Para empresas bien Y para la ley Del trabajador Sí o sea La empresa como la tuya Que Pues obvio Bueno un Walmart Empresas bien Donde son felices Trabajando O sea Estás hablando De tu empresa No de la de Oscar Sí así Claro No ahí sí sufren De hecho están formados Esperando la vacante Bueno yo les platicaba Que el otro día El otro día Hace como 4 años Fui al Home Depot A mí me gusta ir A Home Depot Además a dar la vuelta Como si fuera al parque Todo me quiero comprar Y todo te quieres comprar Pero no llevo dinero Por dos Pero de repente Pues salen cosillas Así que dices Porque ahí si ponen Unas liquidaciones Que a veces están chistes Entonces paso así Por el área De los asadores Y había un juego De la palita Las pinzas Y así Pero chingones Había un juego Eran 4 o 5 piezas Y por juego Y había como unos 6 juegos 80 pesos Y decía la descripción Entonces dije Yo dije Me voy a llevar uno Y si el caguero Me empieza así No que me lo van a cobrar Y así Ya no me lo llevo Pero si le tomé una foto Al precio Ya llego a la caja Y lo pongo Y sale ahí 700 y tantos Y le digo Oye es que haya de ser 82 pesos Me dice Si en serio Le digo si Y ya le habló Al encargado de ahí Yo dije Va a decir No no es cierto Y el güey le dijo Que si Digo si Si están en 82 Y ya me la cobraban En eso Pero no me llevé Las 6 Que había Y de 1 Claro No me pude haber llevado todas Pues se me hace una buena Acción Aprovechar Les aviso Que cometieron un error Y te llevas uno Fíjate que yo nada más He encontrado Así zonas Donde están los descuentos En home Que siempre he visto Pura basura Que siento que no vale la pena Tienes que ir el viernes Como a las 6 de la tarde Ahí es donde lo sacan Y en el office Porque ahí si he encontrado Cosas muy baratas Y ahí si tienen Un anakel Como de descuentos Pero en Walmart ¿Dónde? O sea si tienen Un anakel Hoy en día Si hay varios Walmart Que ya Cerca de la entrada Están poniendo Como una islita No necesariamente En los anakeles Sino que ponen Un pequeño aparador A donde si ya tienen Varias liquidaciones No todas Porque en las otras áreas Y pasillos Puedes seguir encontrando Porque las otras Están escondidas No El otro anakel Está en la oficina Ya quedamos El gerente de Walmart El pueblito Bien quemado Al rato que le manden Ay como se llama Se me olvidó Este No es el de auditoría Es el otro supervisor Regional El regional Está bien Porque está haciendo mal Su chamba Papi No te contrataron Para andar guardando mercancía ¿Cuánto ganarían Un gerente de Walmart? ¿Tú sabes? No, ni idea ¿Los 40 mil ganas? No, mames ¿Mucho? Menos Ay, Pepe Hablando desde tu privilegio Pero unos 30 Suatito de 50 mil 30, ¿no? No, unos 30 Sí, ¿no? Yo creo 35 Yo esperaría Que Si Ya para un puesto gerencial 25 Debe estar ganando 25 No, creo 25 es muy poco Sí, tengo 25 Para un gerente de restaurante Pero no has visto O sea, no es mal pedo Ahí vas Pero ¿No has visto que lo vas a hacer? ¿Has visto la actitud De las personas Que trabajan Igual Mario Samos? No, sí La mayoría también Están bien pinches Mal pagados ¿Has visto? Aquí Eso es porque les pagan poco Yo aquí en el marzo de zapata He visto unos que están Como muy en su flow Así Muy No sé Los veo A los dos que he visto Que son gerentes ahí Son como unos personajes Hay uno que es así como ¿Has visto los videos Del de la India Que le echa como a un vaso Y le hace así Ese güey en gerente Así Lo mismo Con sus lentes así raros Su forma de cabello Media extraña Pero te voy a decir ¿Por qué? Así anda güey Porque de zapata De zapata para Cuernavaca Hay un abismo De De los precios Güey Entonces para un Sin agraviar a mi público De zapata Yo vivo el zapata Este Güey La vida es mucho más barata El zapata Se ve masculino Vamos a decir Que son más agradecidos Yo digo que es porque Fumamota Sí Fumamota En el asesoramiento Se habla de más de privilegio Como este No Pero si tiene un poco De razón este güey Una renta En zapata Comparada con una renta En Cuernavaca Bueno si no es en el country club Sí Ah bueno sí Pero también el country club Estará muy nice Muy caro Pero huele a caca Ah sí Eso no me lo puede negar Pero pasa el Pinche drenaje abierto Güey ahí Hazme el favor Hazme el chingrado Corrino El drenaje abierto Ah sí 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 Oye Yo aquí he visto muy triste A la gente que trabaja en Walmart Pero entonces como A ver ¿Qué tip darías Para ir y buscar Vamos a hablar de Walmart Seguirá hablar de Walmart O sea ¿Dónde busco esos descuentos? Un poquito sucio Depende de cada tienda En dónde Agarra al empleado Si es en Querétaro No hay nadie Si es en Querétaro En Walmart Del pueblito En la oficina del gerente Pero Por ejemplo Aquí en Walmart Domingo 10 Ahí era muy común Y encontré varias cosas Por ejemplo Cosas para hornear Los moldes para muffins Y la charola extendida Plana Encontré como 4 o 5 De esas cosas A 11 pesos Así de teflón Y no sé qué tanto Escondido ahí Entre las toallas Entonces A veces depende De cada empleado Los cestos de pelotas Y esto Que tienen así Canastas grandes También a veces Ahí atrás O abajo De algunas pelotas O sea La técnica Si veo algo escondido Voy y checo el precio Mal acomodado Ajá Exactamente Algo que está Fuera del lugar No siempre Porque A veces la gente También nada más Lo deja por ahí De que no Siempre no me lo llevo Claro También en área de bebés Como es muy poca gente La que realmente se va A esa esquina Normalmente lo avientan Hasta la esquina Si ves que los bebés Casi no van a Walmart Ahí la gente Casi no mueve Las cosas O sea Sabes que vas directo A comprar los pañales A lo que vas Exacto Pero que estén ahí Moviendo Casi no Porque generalmente La gente que tiene bebés Está estresada Y triste Créame También Confirmo 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 Apenas Apenas se me está quitando Y mis hijos ya tienen Y se nos cae el pelo Y No Se comen las palabras Se nos cae el pelo 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 Fíjate que a mí Sí me ha pasado Apenas le Le compré A mi hijo Un juguete Un regalito Y tenía un precio Ahí anunciado Y se me hizo No se me hizo Mal Mal precio Y llegando a la caja Costaba como 80 pesos menos Sí Así casi Brinco de la emoción De la alegría A mí me pasó En Walmart Ahí en el de domingo 10 Me compré una faja De Ninel Cinturilla de Ninel No Me compré una faja Para hacer ejercicio Te levantaste Me valía 250 pesos Bueno Lo vi que decía 250 pesos Pero la había así como tirada Y en donde decía Faja 250 Y dije Ah bueno Me la llevo Llegué a la caja Y me dijo 40 Y dije Ah pero me voy por otra Y así me traje otra Ah sí 40 costaba Y era la cinturilla De Ninel Conde Cinturilla de Ninel Y le compraste una A tu esposa No hay de mi talla No viste Si el de mi talla No Digan de Ninel Conde Güey No de Carmelita Salinas No de Paquita La Verbal Por ejemplo Si están en el Anakel Y tienen descuento Porque yo he visto También en Jardinería En Walmart Que hay mucho Luego veo que las etiquetas Dicen Como que La otra vez Vi en un TikTok Que no eras tú Estaba Que debe de decir Trae como una clave ¿No? Sí En los centavos En los centavos Sí Ah ok En los centavos Dependiendo del centavo Es cuántas liquidaciones Llevan Exacto La etapa Si tiene en Walmart Comienza con tres centavos Esa es la primera etapa Y puede tener Un aproximado De quince Veinte por ciento De descuento Excepto por ejemplo En Por ejemplo En higiene y belleza ¿En el pueblito? Por ejemplo Los chapús Y eso Que es Una botellita así De doscientos pesos Cuando cae En la primera etapa Liquidación Ya es cincuenta por ciento De descuento Ok Entonces En general Cero tres Es la primera etapa Con un quince Veinte Por ciento O sea que la terminación Precio Doscientos treinta Con tres centavos Con tres centavos Entonces el precio Original era Doscientos ochenta Más o menos ¿Cómo se los pago? Yo le diría A los tres centavos Ahora ya te redondean A tu favor Antes el cajero Ahí se quedaba el cambio Ahora Walmart Ya nada más cobra Cincuenta centavos O cero O cero Ajá En su sistema En automático Te lo redondean A ver si aprende En su mesa ¿Eh? Que aunque sean Diecisiete centavos Te cobran el peso O algo que si se me hace Muy abusivo Es que por si pagas Con crédito Ah si Que te metan La verdad El dos por ciento O el tres Ese es otro hueco legal Si Porque técnicamente Le llaman descuento Por pago en efectivo En lugar de cargo Por comisión Eso es ilegal Eso ya es ilegal Pero se la sacaron Así cambiándole el nombre Exactamente Ahí a mí me aplicaron Una quise comprar Quise pagar una parte De cuando me compré La camioneta Con tarjeta de crédito Y no me dejaron Me dijeron que iban a cobrar El tres por ciento Pero no se puede No se puede Justamente Y fue lo que les dije Y me dicen No así aquí No lo aceptamos Así es aquí Son las reglas de aquí Y yo lo que quería Era que O sea pagarlo Para diferirlo No 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 O sea yo lo iba a pagar Pero con eso Me dan a mí un bonus Obviamente Yo quería aprovecharme Del dos por ciento Y no me dejaron Me iban a cobrar El tres por ciento Me hubieras dicho Me voy a ir a otra agencia A comprármela Si no puede Si güey Le mamaron Ya habrá quien se pueda Tú me dijiste Que no quisiste hacer La de pedo Si no quise hacer Es que ahí está El pinche problema Si porque si es una feria ¿Cuánto iba a ser En la tarjeta? Lo del límite De trescientos mil Fíjate Te iba a incrementar Como lo ibas a pagar De inmediato güey Te iba a incrementar Tu Todo Yo por eso lo quería Sus puntos Todo Mis puntos Todo güey No 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 Ya ni digas Tus pendejadas Pero eso es lo que nos falta El estar reportando Todo eso Huevos Huevos Si Para que precisamente Deje de suceder Si porque la verdad Es que en una compra De un carro No mames O sea si es como Güey Si no haces Esta mamada De nueve mil varos No te compro Un carro De setecientos ¿No? O sea yo siento Que ahí el gerente Es A ver Nos comemos Ese porcentaje Que aparte Se lo tienen que comer Que es lo mismo Cuando te regalan Los puestos Tampetes Exacto Si ese es su pedo Exacto Quita eso Pinche chino Ya estoy bien Envergado Güey Porque no es lo mismo Que vayas A un negocio informal Claro Ahí lo aceptas Claro Y esto mismo La quejas Ahí donde dices No Esto como es algo bancario Ya no es Conducef Exactamente Es con la Semarnat Ese güey Tiene que ir a la Semarnat Pero a A relevar su permiso A que le renueven Para curar el agua A que le renueven El arete de la oreja Amarillo Ay Ya por Por este Por sus Nos hicieron un pedido Ya lo traen las nalgas Güey Nos hicieron un pedido Grande de tocino Señor Te va a tener que quedar Como el tío Es el aplauso Del tío Bok Nunca viste Las películas Del tío Bok Cuando eras morrito El tío Bok Era el que hacía Un hottex Ote Una paloma No mames No se de que están hablando Son películas Que van De la mano Con las de Mi pobre angelito De esas épocas De un gordo No recuerdo Cómo se llama El actor Pero hay una escena O sea El güey está así Grandote gordo Hay una escena Donde en la noche No sé por qué Aplaude Y se activan Las alarmas De los carros De toda la colonia No sé Nunca se me ha olvidado Como la bella ¿Estamos grabando en chino? No Si quieres Termino Ya acabates ¿Estás firmando Otro contrato? Tengo uno Por fin ¿Y si Cambiaste el porciento? No, no lo he logrado No me aparece la opción Eso de cambiar tu asiento Quiere decir que O sea No nos quieres decir Pero estás comprando Otro asiento Porque no cabes en uno No Porque Sí No Está en medio O sea La compañía Que te lleva La empresa Te paga un asiento Ah Esta vez Es de placer ¿Cómo se llama tu amigo? Al Capone ¿Quién es Al Capone? Ah, es cierto El que pone Oye, pero ese era un delincuente ¿No? En los años cuarenta Ajá Entonces ¿De qué estamos hablando? ¿De Walmart? Entonces A ver José Luis Yo Si no hay una isla De descuentos Ese sería el primer filtro ¿No? Sí Segundo Andar hurgando En los pasillos Ya que mencionaste Toallas Bebés Abajo de las pelotas No Segundo sería Ir al pasillo normal De lo que estás buscando Ah, ok Y en ocasiones Precisamente Si ves tú Estas etiquetas Con tres o dos centavos No han actualizado La etiqueta Y cuando llevas A verificador Ya tiene el siguiente Descuento Aplicado Simplemente no han actualizado Y Es que sí Sí hay siempre Que ir al verificador ¿No? Ahí es donde sale la neta Sí También hay aplicación Te lo cobre No, la aplicación No sirve La aplicación de Walmart Es una basura Aunque sean precios Normales Luego no los detecta Te encargo ahí Eduardo Rivera Es que un amigo Lo hizo ¿En serio? Sí Que falla Y según Torrio Es muy bien De él que es muy bueno Ya no quería hacer La página aquí Del chiquero No Ni se vaya la chingada Ni siquiera tenemos chingada Mejor que le haga el chino Ya como que Ya como salga Como salga Con pepitas El chino nos cobra Por kilo de pepita Al igual Pero le pagamos con pepitas No 20 mil baros Fíjate que ahorita Me acordé Que también Hice una compra Bien chida Igual en Home Depot En las liquidaciones Llegué y había una taza De baño Y la revisé Yo necesitaba Una taza nueva Porque el lado De mi casa Tenía como 40 años Y era como De 80 litros Una caja 5 de agua Y este Pero también Para tus cacotas Si yo lo sé ¿Cuántas pizzas Te mamás Ahorita Dos Tres No rebanadas Tres rebanadas Ah que tres rebanadas Si pero También comí chicharrones Mira cremas No bueno onda Es que yo Cremas Yo no soy como tú Que según comes una vez al día Yo comí antes de venir Yo también Y por eso me comí Tres nada más Si hubiera venido Sin comer Me echen una pizza Sin pedos Cremas Una Y las botanitas Que había Dos litros de crema Antes te digo Que había una taza En las liquidaciones Pero no tenía el precio Y la revisé Y estaba cuarteada De la tapa Pero una cuarteada Dura así libre La tapa de La tapa de la caja Del agua Y dije No no mames O sea no sé Por qué algo me dijo Y aparte la taza Era buena de marca Y todo Que voy por un pinche carrito Y que la subo Porque pasó un güey De ahí Y le digo Oye esta cuánto cuesta Es que apenas Las pusimos ahí Pero no les hemos puesto precios Y yo dije Pero el sistema Ya lo tiene registrado Yo creo que sí güey El chiste es que yo Agarré un carro Y subí la taza Y me la llevé A la caja Y le digo Quiero pagar esta taza De baño De descuento Y me dice ¿De dónde la agarró? Ya le dije no Y me dice No es que no tiene precio Le digo Por eso la quiero pagar Consígueme el precio Y ya le hablaron Me tuvieron media hora ahí güey Pero me costó 900 Para que te desesperes No mames Una taza que valía 2,800 Sí No mames No hay tazas Sí porque Es la taza especial Para obesos Y para personas Fíjate Ajá Yo de la tercera edad Esa taza como era Para personas muy pesadas Es como los tenis 32 ¿No? Te cuentes en el descuento Así era De hecho ahí decía Que estaba Que adentro De la cerámica Estaba reforzada Con Una malla Lectro soldada Colada Sí Era colada Era colada la taza Miren los bijotitos güey Diciendo algo Que no tienen idea ¿Qué es? 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 7 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7 100 calibre del alambre, de la varilla 10 días. Ay, te voy a hacer el truco de mañana. El día de hoy Hazle el truco de mañana. Aprovechando que está nuestro invitado que también es mago. No, es que nos dijiste que te gustaba la magia, ¿no? Y yo les dije, queridos amigos, yo les dije que hoy iba a hacer un truco de magia y me dijeron, ah, mami, tía va a aburrir, pero no, está ¿Qué haces? Estás haciendo campo, güey. Entonces lo voy a hacer porque la neta, güey, está bien verga mi truco Magia, magia. Como eres el más cercano, tú vas a ser el el asistente. No, no, él va a ser el tonto, sí. Al que le voy a hacer el truco Ah, ok. Ah, al que le vas a hacer el truco. Hay tres monedas aquí Tres monedas. Podríamos revisarlas si son verdaderas. Verificas A ver ¿Tú qué opinas de chocolate, güey? Es que se acababa de comer un y son las que sí traen plata, gracias Ahorita que termina el truco te la vendo Estas valen cien baros, güey, cada uno Traen plata El truco consiste, güey Tienes que poner una de tus manos aquí así y la otra aquí así Este más para acá, sí Es más que se van a doblar los dedos, güey Ahí sí O la secundaria Entonces, yo de una mano las voy a pasar a la otra mano, güey Sin que tú te des cuenta, eh Sin que nadie se dé cuenta Verde Eh, van a estar en esta mano Ok En la derecha Y van a pasar a esta mano Y yo tengo que estar así Tú tienes que estar así Pidiéndole a Dios el truco Porque sea el truco, que lo pueda hacer Chécate Cierra tus manos Abre esta Abre esa Ahora yo abro esta ¡No, se quitó, güey! Le quería dar música ¡Venga, eres rápida, perra! Pero sí me diste No, es que la neta iba a ser No, va, está muy bueno, güey 10 de 10, güey Y yo se estaba esperando La paquia, güey Y me pego Güey, pero es que Iba un cachetadón Y se alcanzó hace 40 A mí sí me lo hubieras dado Porque yo hubiera hecho Era, era, era Hacérselo a Pepe, güey Pero yo Por eso es que ya Me diste una idea Traer mi tabla otra vez, güey Porque yo hubiera hecho Descato, güey Pero tienes que traer Tenis Vans Vans de torta Ay, qué bobo me vi, güey Pero muchas gracias Bueno, entonces, a ver Retomando la metodología Del después Sí, mi truco Y la descuenta ¿Cómo me acordé de mi truco? Ah, mi truco ¿Te gustó el truco de magia? No ¿Quieres que te haga un potro? No ¿Cómo ves las pichas malotas que tiene? Madre Y te di bien, güey Te quería desmayar, güey Te has quedado bien Como los de las competencias del canal Sí Ah, no Yo casi desmayo un güey ¿No te acuerdas? Ajá, pero entonces ¿Qué estábamos? A ver, la metodología es la isla Luego la terminación 03 En el área asignada Buscar Yo desde el principio del programa eso No puedo pasar Dos artículos fuera del lugar Hasta arriba en las propisas Aquí del calabozo También Luego ponen los juguetes O alguna cosa Hay que conseguir un enano Y sentarlo ahí arriba También luego los esconden ahí Y si no Entre las llantas Entre las llantas Ajá No cuando están así Este, como paradas Sino cuando las acuestan Y las apilan Ajá Ahí como las puedes echar No, se las mames Voy a ir un día de estos a Walmart Pero Yo ya lo hice Yo ya lo hice así Y sí encontré varias cosas No me compré nada Porque lo que encontré No necesitaba Ajá Pero sí Ah, fíjate Ahí la diferencia Yo como soy comprado Si lo compro Aunque Aunque no tenga descuento Después de eso Como lo hacía a mi abuela Mi abuela sí lo hacía Compraba cosas Y las guardaba en su closet Y en Navidad Sacaba A las copadas Y lo regalaba De repente tocaba Un pinche costante Ah, mor Una madre Encontraba lo O sea, lo que estuviera en descuento Sí, o sea Pero compraba así Que jaboncitos Que el descuento Arale Que perfumitos Arale Y ya para Navidad A ver, sájame el closet Tal cosa que hay que darle Regalo a no sé qué Nadie Vamos a ir a una boda Mira, las ollas express Es un buen regalo Por una boda Sí ¿Cuántos costaron? 38 38 Y queda súper bien 2 mil vasos O más Sí La envuelves en ese papel Que le soplan ahí Con una pistola Para que se... Ah, ya Con la tabla plateada Con la tabla plateada De manera No, no mames Lo que sí no Regalen en una boda Son sandwicheras ¿Sanguicheras? Nada ¿Por qué no? ¿Por qué? Es de muy mal gusto A mí me regalaron tres Te casaste No mami, yo te regalé una Ah, es que tú No, yo lo que hice Cuando vi que eran tres Las volvían a volver Y cuando fuimos a otras Las regalé Todavía dicen No regalen Pero cuando te casaste tú Ya hace tiempo Hace tiempo Ahí donde me ven Yo soy Es que güey Ese güey Ese güey sí estaba Pero súper sometido De calle ¿Te volvías a casar? Con la pereja que tengo Actualmente sí Ay, qué buena respuesta No mami Porque con la que tenía Antes También Me casé Yo tengo un compa Que ya se casó dos veces ¿Alguien de aquí Se ha casado más de una vez? No Yo es guay Yo es guay Yo tengo un compita Que sí, güey Y en las dos Hizo boda, güey No, pues sí Porque de modo que no le des Boda a la nueva, güey Se va a apretar A decir Ay, la otra vez Se la merecía Y yo no Pero no tiene por qué saber Ay, no mames Claro que sabe Se cuen la vaca, güey No vienes O te vas a ir a Dinamarca O a Colima Dinamarca es más pequeño, güey Bueno, pues Pero te vas a ir a otro país Donde no te conozca No más Ya no Antes de ir a ir por este hospitalario Pero como ya no vamos a ir aquí Ya no Como el de Dinamarca Como el de Dinamarca Casi Sí, güey Entonces Pues sí Sí hay personas Que se casan Me pone nervios Ese güey tomando fotos Está pensando Que se las va a vender Después No, en el festival No, chico Hacianos, ¿no? ¿Qué pasa? Se fue, ¿no? Porque no le venda nada Señor Aquí están sus fotos 400 pesos No, no, no Yo soy el de Intendencia Oye, a mí me ha tocado ver Por ejemplo Que luego En videos He visto liquidaciones de celulares Ay Y los quieren aprovechar Y en esos muchas veces No les quieren vender El que está en exhibición Así ¿Ahí se puede hacer algo? En realidad Si te están negando el producto Puedes tomar evidencia Ahí sí Aunque sea un negocio Este, un espacio privado Y todo lo que tú quieras Ajá Y ya tienes derecho Tú vas a grabar Para poder evidenciar Que te están negando el producto Pero cuando estás grabando Tienes que estar gritando, ¿no? No me quieren hacer válida Mi oferta No, no es necesario gritar Señores que están aquí Pero sí Ayúdenme O sea, sí he visto Hay un chavo Ayúdenme Que hace liquidaciones así Pero él se enfoca mucho En electrónica Y esas cosas Y luego no le quieren vender Y no le quieren dar los celulares O sea, sí he visto Que muchas veces Lo ve el celular Y dice un descuento Y le dice Oye, ¿me das ese? No, es que ya se lo tenemos En la exhibición Dice, pero lo tienes ahí O sea, deberías de tener No, no, no Solo eso Ya no se lo doy No se lo sacan de ahí Y ahí está peleando Creo que también Es el mismo de lo que hablas Que encontró una moto En descuento en el Sam's Fue en el Sam's Ajá Y le dije No, es que no está en venta O sea, tenía el precio Y todo No está en venta Pero este Porque está descompuesta Se la van a llevar Ajá Y el güey dice No, pues así dámela Descompuesta Ajá Y este No, es que no tiene factura Ajá A una madre No, lo de factura no No, pero si ves De la moto No, es que no es real Ese plazo Y esa te digo Hay forma de defenderse O sea, te tienen que vender El producto de exhibición O se pueden respaldar Con que no hay Hay en algunas ocasiones Algunos productos Que son dummies Por ejemplo En los celulares Que realmente no traen La programación Nada más es la carcasa Para producir Ahí sí Pero te lo tienen Que explicar Si simplemente Se están diciendo No, ese no Probablemente Se lo quieren quedar Ajá Eso es lo que él piensa Es lo que él siempre piensa Que se lo quieren quedar Y no es la única Estrategia que utilizan O sea, simplemente El querer Tardarse En encontrarte El precio Ajá Me tocó en una ocasión La posibilidad De poder ir A la tienda En ese momento Me contactó Una chica Por Instagram Normalmente Yo veo los mensajes Al final del día De Instagram Ajá Y en ese momento Este Agarré y vi el mensaje Que me acababa de llegar Exacto Voy a echarlo en la mano La chica estaba ahí En el Walmart De Bernardo Quintana Ajá 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 Y el refri estaba exhibido Con el precio Era el único Que tenía ese precio Porque había más exhibidos Pero con otro precio Ajá Entonces Ese tenía ese precio Como de dos mil pesos Un refri de siete mil De siete pies Y decís A dos mil Está regalado el precio Ya no hay de eso No No Fribobars No Ni esos Ya te cuestan cuatro mil Ajá Sí, sí Los de tres piezas Y el cubito Y entonces La chica me dijo Oye Es que no me quieren vender El refri Ya esperé aquí Todavía en lo que llegué yo Y demás Ya tenía como una hora Esperando A que le vendieran el producto Y en ese momento Yo comienzo a grabar Y estaba alguien Que no se había quitado de ahí Del área de ventas Y en cuanto yo comienzo a grabar Mira Salió casi corriendo Y yo creo que fue ahí Les avisó a gerencia O no sé a quién Y en menos de quince minutos Ya le habían traído Para que fuera a pagar Ya no tuvo que hablar con nadie Traías un chaleco Que decía Propeco ¿No? Está ya bien Verga No 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 Ahí sí Es la innovación Sí Y ahí sí me meto en un problema No Pues le pones Propeco Ocupación de opciones Como Oxxo Oxxo Sí, sí, sí Y empiezas a saber ¿A qué voy a montar aquí? Me sacas tu carpeta Ándale ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Oye Pero te chupas de lápiz A ver ¿Cuál es su nombre? Como Cate Ya si te la hacen de pedo Sacas tu navajota Ok Ah, también he visto Que hay muchos descuentos O liquidaciones En bodega urrera Sí Es de la familia Walmart Ajá ¿Bodega urrera? Sí Y también maneja El mismo código Tres centavos es la primera Dos la segunda Y una la última Y mejor descuento O sea, .01 es la mejor Sí Y por ejemplo ¿Sabes que compraste de .01? O sea, de un centavo No lo compré ¿No lo compraste? No, me lo regalan Ellos ya tienen el producto Dado de baja en el sistema Ok Los empleados Debieron haber sacado O retirado ese producto Del área de ventas Del viso De ventas Debe estar en bodega Ya para regresárselo Al proveedor O destruirlo Porque sí Me han compartido Fotos de que destruyen Los productos Las televisiones Mil cosas Entonces Hay esas dos vertientes ¿Lo regresan al proveedor O lo destruyen? Sí, porque el proveedor Hace la devolución Y sale más caro Ir a traer el producto Que destruirlo A veces Pero no lo debían No, no A veces Justo de ahí nació El banco de alimentos Ahí voy para allá ¿Vas a ir ahorita Al banco de alimentos? Sí Ahí voy Es cuentaviente Bebé El Goodwill Ah, dale Tiene la placa ¿Cuál es la tradición de Goodwill? Buena voluntad Sí Desde que fuimos A pedir hamburguesas A Burger King Supimos el banco Bueno Y fue en Querétaro Eso Sí 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 Oye Y es cierto Lo del Vi el tuyo Del Starbucks Porque yo tengo Un Starbucks Enfrente de Que si quieres Este Un Starbucks Gratis Con pan No ¿Por qué? No ¿Cómo crees? No, no, no Ahí se fue Por esta tirada O sea Que vas Y Voy yo Este Pongo imágenes Como que con memes Y eso ¿No? Pero pongo mi imagen Así de Oiga ¿Tiene café de ayer? ¿Café quemado? Que le haya sobrado Y no joven No Tenemos Este Todos los días Es café fresco Y no sé qué Y si le compro Un café quemado Me regala un pan También de ayer Un pan Y eso Como tienes que estar Chingando Te lo regalan Para que te vayas Ah sí Pero aparte llega Hablando bien fuerte Tiene café No, tiene café Del de ayer Y al final Te den un café Para que salgan Para que te vayas Para que estás molestando Los white sikens Los judíos Que vinieron Los judíos Que están viendo planos De sus Este Plastas Que van a construir Yo el otro día Me chigue unas gorditas Ahí en el Starbucks Con mi pan Con mi pan Con mi café O sea unas gorditas Unas morritas Cortas Unas gorditas Pa 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 Les daba de nalgadas Tienen habitaciones Oye Y si te he pedido Mucha ayuda A tus seguidores Para que los echen La mano Sí Todos los días A veces Nada más Tienen esa duda De si tienen Un derecho Ajá Lo único Que necesito decirles Es si Te cancelaron O no te vendieron O no te respetaron El precio Puedes reportar Ante Profeco Etcétera Etcétera Es lo único Que mayormente Me piden El 85 O 90% De las personas Una respuesta rápida Solo para saber Si si tienen Un derecho A que le respeten La compra Claro Pero si hay otros casos De vehículos Así que no les hacen Válido garantía Y yo Por ejemplo ahorita Hace rato me contactó Alguien de un vuelo De avión Alguien había comentado Un vuelo Hace rato Ajá Te contactó Que necesitas Dos asientos Para Morderrey Mañana Que viva Aerobús Compró los vuelos De un peso Que estuvieron Apenas Le ha estado Cambiando El horario Del vuelo Ya por eso Es incumplimiento Contractual Claro Entonces ahorita Teme Que le vayan A estar cancelando Y demás Y pues ahí Ya nada más Sabes que Directamente a Profeco Porque no tienen Por qué estar Cambiando el horario Desde ahí Ya hay un contrato De compra Venta Con horario En los aeropuertos Hay hasta un módulo Exacto Eso sí sabía Que había un módulo Pero no sé Si era Profeco Es que tú Como vuelas mucho Tienes que Pero es que vuelan Avión privado Tiene esos inconvenientes Pero mira Puro avióncito De carga Y tú vas a pedir El montacargas Yo viajo Por DHL Embalado Back to the way ¿Cómo se llama El de Monterrey? No El de Monterrey Que cantaba El pirata de Culacán El gordito que cantaba El hawaiano Israel Kamakawa Algo así Él es el que subieron El montacargas Por eso Por un montón Pero es que Hay una foto En un video Hay un video De él Que lo están subiendo En un montacargas Para meterle a un avión Porque estaba bien macizo Sí Sí, sí, sí Por ahí del 94 Búscalo chino Qué verga Va a buscar Ya Si no le han dado Más semillitas Las semillitas Del ermitaño Necesita el chino Pero sí hay que Tener paciencia Con ese tema O sea Cuando vas a hacer Una denuncia O un reclamo Normalmente Puede demorar Unas semanas Un par de meses Alguien Me compartió Vi un video Me etiquetaron En un video De una señora Que de algún servicio Tipo cable más Y estos Como mega cable Llevaban más de un año Cobrándole como Mil setecientos pesos Ella había Querido cancelar El servicio No se lo permitieron Y tenían Más de un año Que le seguían cobrando Y yo de Tampoco O sea Tan fácil que es Pedirle al banco Otra tarjeta Por cien pesos Y ya Ellos no te pueden Seguir haciendo el cargo Porque ya es diferente Claro Entonces Se está quejando ahí En tiktok Haciendo el video Pero tampoco Ella intentó Exacto Entonces Así como Sí hay otra situación Ahí es falta de astucia Sí O sea Ya lo quieres resolver Después de un año Esa situación Desde el segundo mes A veces No ya Sí Pero mucho Sí hay Hay varias situaciones Que me han contactado De ya Camionetas Autos Y costos Así Ya precios Muy elevados La MG Que tiene un chingo De demandas La de Mercedes No Ah si Si está saliendo mala Esa China De China Había una Que O es propaganda Por los frenos De un modelo Especifico Y que No funcionaban bien Pero ahí se hacen responsables Y dicen Hacemos el recall Y precisamente Para evitar demandas Para evitar Pero lo hacen En Estados Unidos Generalmente No Aquí también Sí Aquí también De mi Mitsubishi Es 2012 Cabrón La llevé el año pasado Y me dijeron Hay una campaña Me pusieron las bolsas De aire nuevas Sí Para la Montero Cabrón Que es 2012 Y seguramente Ya se van caducadas Te comino Súper chido A huevo Y aparte yo fui Porque trae un pedo En el cheque Pero no creas Que la llevo A la agencia La llevé Porque no era Como toda la leía Y la llevé A la agencia Para eso Y ellos Ah tengo esto Dale Sí hay varias Empresas De las grandes Realmente Por ejemplo Apple También tiene Ese tipo De servicios Para Incluso Si tú llevas Un XS Que salieron mal De la pantalla Y tu teléfono Todavía está vivo Aunque tú ya Le hayas metido mal Prácticamente Que le cambiaste La batería Lo que sea Ellos dicen Ah pues sí Este dispositivo Había salido mal Ten Sí pues es que Prefieren tenerte contento Como cliente A perderte ¿No? El 13 por más No tiene compañía ¿Qué crees? ¿Que mi iPhone Ya no abre la cámara? ¿No le metiste beta o sí? No, no, no Ya nunca nada Extra Me lo he metido Me lo he metido En el fondo Oye ¿Y no tienes La pulquer? No, ya se venció Pero no importa Lo voy a llevar Porque no más Tengo 20 días En cámara Mi teléfono No se escucha La bocina De acá Bocina Tengo que poner En lugar de la bocina El altavoz Y fui Y me dijeron Sí, cuesta 700 pesos Limpiarlo ¿Te limpiarán el oído? Pero su oído, ¿no? Te dijeron Es que vea Te era caro De chingadera, señor No, si te hace caro Pues si funciona bien Mi iPhone Por 700 pesos Yo sí lo haría Bueno, pero el tuyo Te costó 30 y tantos mil pesos A mí me costó Pero tendrías que preguntar ¿Cómo lo van a limpiar? Porque puede ser Que solamente lo limpien De De agua Algo así No, no, no O si sí O van a limpiar Me dijo que Ese tipo de limpieza Lo abren Y lo limpian por dentro Es que sí Por ejemplo En estas semiduras Se mete un chingo de polvo Y ahí se queda, güey No sale, güey Lo que pasa es que yo Tengo rotas las bolsas De mi short, güey Y me rasco la ingle Y me sale mucho Caspa 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 de ingle Es un hongo, ¿no, güey? Que te reseca la piel ¿Cómo se? Ah, ah Piel muerta Es que aquí, güey De la ingle La semidura del micrófono Está bien chiquita, güey Se puede tapar bien fácil Se llama Su teléfono tiene mucho Este Reino Fungi Fíjese que Su teléfono Lo tiene que llevar Con un especialista En botánica A mí sí me sorprendió Porque él ve Es un 13, güey O sea, no está tan Sí, güey Claro A mí me sorprendió muchísimo Me sorprendió muchísimo, güey ¿Y tu monóculo? Salí como millonario, güey Tenía un Mercedes De 10 millones de pesos Y no me lo quise coger Son fotos Lo que más Fíjate que ya después Cuando analizando ese tema Después dije No mames Está más cabrón Que encontrar Lencería de su talla, güey O sea, tenerla así de la nada La lencería Que el pinche Mercedes De 10 millones No mames Ya encontré el podcast Del güey De su cita de terror Dice Ah, es esto Ya no sé Cómo quitarme la encina Dije No, pues te tomo unas fotos Y de pura casualidad Me encontré Tenía un Este Un San Bernardo Oye, una duda ¿Tú monetizas tus redes? Solamente Facebook ¿Solo Facebook? ¿A través de Reels y eso? ¿O con videos que subes ahí? Ajá Los mismos videos ¿Y promociones te llegan? Así de que Oye, te invitamos aquí Para que veas que aquí Todo es legal O algo así Me han invitado Por ejemplo A restaurantes Pero desafortunadamente En cuanto tengo la invitación Queda descartado el lugar Porque ya sé que Me van a procurar Te van a super atender Exacto En lugar de que yo pueda compartir Mi experiencia Una experiencia real Claro Que de hecho Acabo de subir el video Hace rato antes de venir Creo que venía en camino Ajá Vi uno De un restaurante De Brayasao Ajá ¿Qué tal está? Están chidos La comida Los cortes están buenos Sí Pero en mi caso particular Antier que fui Y hace cinco años Que también fui El servicio No fue bueno Es el que está en San Diego ¿No? Sí Está mejor La espadería Es un poco más caro Pero tienen La espadería está buena Pero tienen más cortes O sea más variedad La espadería Y también Siento que es mejor la calidad Está como 50 pesos más caro Pero en Brayasao Fuiste al horario normal O al horario de oferta Porque después de las Siete creo Seis o siete Cuesta más barato Pero él estaba dando El servicio Fíjate O sea el producto Dijo está chingón No por eso Es que haz de cuenta Yo fui una vez Que a las siete ya te atiendan mal No 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 Es que si dejaras Si aprendieras Es chingar No voy a escuchar Pregunta si te contestan Ajá güey Hazle el truco de magia A ese cabrón Acércate Pon las voces Ahí ve loco Pero resúmelo 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 Sin monedas ya Cierra los ojos No fui en horario normal Creo que fuimos como a las Cuatro y media de la tarde Ah Es que yo Antes de las cinco Yo fui a los dos horarios Ajá Y en el que es más barato Si Si Sentí que la calidad de la De la carne Es distinta Ok Si sentí que me dieron más Más pellejo Más pellejo Más salchichitas Y así Y la neta Yo no tomo Y mi esposa No toma tampoco Mi hijo Si toma Pero Pero no le pedimos Nada de tomar Eso ya No pues no tomamos Entonces nada más Nos tomamos O una jarrita de agua O refrescos Y yo si noté Que atendían Así como reyes A las personas Que pedían alcohol Si Y a nosotros Como no pedimos alcohol Y así como que Todavía quiere más carne No me estás viendo güey Que peso doscientos kilos Como no voy a querer más No voy a ser mentiroso No mames Y si Si hay diferencia Señores del braillezado No atiendan No hagan este Distinción Es que a final de cuentas Los meseros son vendedores Entonces como ellos están Sobre una comisión Un porcentaje Por eso Simplemente la propina Va en relación a la cuenta Exacto Si yo sé Entonces tu pinche cuenta De cuatro En parte Pero mira Yo fui mesero Durante más de diez años Entiendo que se busca Una propina ¿De braillezado? No De la espalera Y por lo tanto De tener bien a todos Exacto Ah no Por supuesto Por supuesto Sí claro Por supuesto Por supuesto Hay montarse Hay montarse para todos Tú eres personal Exacto Sin importar el consumo Que te estén realizando Yo por ejemplo Ahora que fuimos Dejamos el diez por ciento De propina Por cortesía Porque sabemos Que se reparte Entre todos Que están atendiendo Pero no le hubiéramos Dejado nada Si hubiera sido Otro restaurante Si fuera para el mesero No le dejamos nada Lo vimos O sea nada más Cuando nos recibe Le pedimos las bebidas Y ya de ahí Dos o tres veces más En el lapso De una hora Y que no se acerque A preguntarte Si requieres algo más Claro Como tres o cuatro veces Le tuve que pedir algo Al capitán Ajá Entonces ahí dices No la verdad Algo está mal Con el servicio Sí claro Veinte Veinticinco minutos Esperando a que nos ofrecieran Piña A nosotros Cuando si pasaban Y a las otras mesas Ahí es donde dices ¿Ustedes no tenían alcohol? Una jarra de clérigo Pedimos Para tres personas Pero no es el consumo Que ellos preferirían ¿No? De que cada que en el copeo Pero de todos modos Como dices tú O sea no importa De todos modos Todos están haciendo El consumo Y nosotros Yo Por ejemplo Si tú me atiendes Bastante bien Te dejo arriba Del veinte por ciento De propina Claro En una ocasión En un ¿Cómo te atendí ahorita? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Despierta primero Para que te ganes Tu propina Vio más al mes El baileceo Que a ti Vamos que digo eso En una ocasión Me quedé de ver Con una psicóloga Que hizo una colaboración Por ahí en Facebook Y este Por tráfico Y todo eso Ya demoró Un ratito En llegar Como unos cuarenta minutos Yo ya estaba En el restaurante Carajo Yo me voy Ah sabes que Las cosas No se hacen así Por tráfico Ah cual tráfico Si no estamos en No en Querétaro Es que Estaba la obra De Querétaro Yo me hubiera ido Yo ni voy a Querétaro Mi vida voy a Querétaro Y en lo que yo estuve esperando ahí El mesero que me tocó Estuvo muy al pendiente de mí Que si ya quería abrir Si ya quería abrir Señor Tenemos copa para plantados Si de verdad estaba esperando a alguien Señor Copa para plantados No quiere que ya le traiga su comida Le podemos decir A alguna de las hostes Que se siente un momento Tenemos señoritas de compañía Si alguien quiere Intenticar con alguien Me siento con usted Nada más que la copa Es un poco más cara Como el fal Con mal Como así lo hizo A la vez Y bueno Me atendió bastante bien El chico Y la cuenta Fue como de cuatrocientos pesos Con todo y postre Y demás Porque el lugar No es caro Yo le dejé Doscientos pesos Al chico Porque a mí Durante una hora Me estuvo atendiendo Bastante Exacto Entonces Si me atienden bien Yo les dejo precisamente Veinte por ciento más Quince por ciento Fue como que Ah ok Como que Más o menos Diez por ciento Es como que Bueno Hiciste tu trabajo No fuiste grosero No me dejaste Abandonado Nada más Ahí está tu comida Órale Estás chingando Pero No normalmente No se ve chido Y no se podrá Por ejemplo Que les digas así De que Mira Si voy Pero no te voy a decir Que día Para que no No porque Todos nos me reconoce Si te van a reconocer ¿Qué se siente ser famoso? Siguiente pregunta ¿Qué se siente ser famoso? Fíjate que la gente Casi no me reconocía Por TikTok Hasta que abrí Facebook Y que Facebook Despegó rapidísimo Ajá Es que la gente Me comenzó a reconocer más Porque nada más Era como que Una o dos veces al mes Ajá Que iba a los supermercados Y voy casi todos los días Ajá Entonces Una o dos veces al mes Alguien me reconocía Ok Y ahora es Cada que voy al supermercados Sí 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 Pero si Si me están hablando Háblenme fuerte Porque soy bastante despistado Voy pensando en los precios En qué otro pasillo Entonces háblenme fuerte Y para que sepa Que me están hablando bien ¿Cómo te tenemos que hablar? ¿José Luis o ahorrado el compulsivo? De cualquiera de las dos Oye ¿No has sido pedos para grabar Adentro del Walmart O de alguno? Muy contadas ocasiones Te habían dicho Ay joven ¿Por qué está grabando? Ajá Sí 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 Y normalmente se soluciona hablando Pero en una ocasión Sí subí video del JEP Porque Un chico como de 25 años Que sí tenía algún puesto administrativo O gerencial Algo así Porque JEP Tiene varios gerentes Para cada área ¿JEP? ¿Qué es JEP? Es la Ajá Ah Ok Ok En el norte ¿A poco allá hay? Sí Ya En querételo Si hay que triste Aquí no hay Entonces De eso subí video Porque el chico se puso Altanero Sí Bien pesado Luego Luego Entonces Es que te contó amenazada Ándale No No quieres Un truco de magia Al lugar de Un body warm Porque cuando vamos Al lugar de espaldas Le dices Mira Tengo tres monedas Ya se las sabes Venlas bien Venlas bien A mí me dejas grabar Dáselo porque Ya está bien dormido Al chino Le quiero dar más Al chino Y se puso loco El güey Entonces ¿Y cómo terminó eso? Pues ahí realmente No sé Cómo habrán procedido Pero Sí Ahí creo que Directamente Fue cuando JEP me comenzó A contactar Por mensaje Y estar en comunicación Amenazarte Porque Si me enviaron Así por Instagram Fue Un escrito A donde oficialmente Yo estoy autorizado A grabar En cualquiera de sus tiendas Voy a hacer 10 segundos Le iba a volver a preguntar ¿Quién es JEP? O sea Le dijeron Mírate Porque ya no tengas pedos Aquí está tu charola Qué chido A este bro le pasó Que en los de Marvel ¿Te acuerdas? De nuestra desmadre Cuando me metieron A la cárcel federal Sí Este güey Este güey Estuvo preso Eso nadie lo sabe En exclusiva En el chiquero Pepe Es un cronito De la Federal A mí me tatuaron En la cárcel Sí Alguna vez Hicieron una redada Nosotros tenemos Somos del comercio De cerámica Hicieron una redada Del comercio informal Del comercio informal Por los derechos De Spiderman Pero era un despacho Y es que este güey Se vestía de Spiderman En su tienda ¿Has visto el cara de verga? Soy yo Cállate Nada más que en los videos Se ve un poco más delgado Porque la cámara Aquí las cámaras Me adelgazan De hecho era El cuerpo araña Entonces estaban como a 10 En ese desmadre Lo que buscaba Ese despacho Como tenía Pero cuéntale Cómo llorabas Cuando estabas En los zapatos Ay cuántos años Me van a dar Un tendineo Y bueno Para hacerte el cuento Cuando nos meten Porque éramos como 10 empresarios A los que nos metieron Y Algunos empezaban A mover Yo no los llamaría empresarios Yo los llamaría Rateros Usurro Dale Le aplicas un Entonces que si dijo La verdad También te va a dar Una Porque estarle pegando Si dice la verdad Bueno Le escribió un camarazo Porque su mamá estaba dentro Se contactó con Marvel Y Marvel Y Marvel hasta publicó En Twitter O los redes Que ellos tenían Que nada que ver Si no Que nada que ver Que se deslindaban Y que incluso Que si los metieran A la calle Incluso les mandamos Saludos a Spider Si o sea El despacho Hice una tranza Apropiándose De los derechos Y el despacho Decía que eran Los apoderados legales Y promovían O sea No Eran Ficticios No Si eran legal Si tenían un poder legal Pero para hacer un trámite Entonces Estos hijos de puta Lo ocuparon Para Abusar De ese poder legal Y todo se arreglaba Todo se arreglaba O sea No te vendían La canción Pero todo se arreglaba Con ellos Sí Y luego La contrademanda No Ya no contrademandamos Ni nada Habrán visto Como salieron Temblando De las piernas Llevan a los tacos Tienen 14 horas Que no como Tango Nos botaron Un sándwichito Pero lo badó Fue que se pudo A través de redes sociales Exacto Y ya después Como que hasta dijeron Es más La colonia tal Tiene derecho De sacar nuestras reproducciones Sin Como una repercusión legal Desde Marvel De hecho Estuvimos así De cerrar la autopista Ah no Eso sí me acuerdo Ya no estábamos Ahí es donde empezó La presión Wey Sí Porque justo Eso sí Sí me enteré Porque se escuchaba Mucho grito afuera Y nos estábamos En la procuraduría federal Que está En Coauna Porque no sé si En la autopista Pegadita a la autopista Donde cruza La autopista Se escuchaba Ah Y justo entra Como el jefe De la cárcel De los separos No sé qué Órale Y le dijo Al puto abogadete Este le dijo Ya mueve los cabros Porque ya me está presionando Gobernación Porque ya cerraron La realidad Y pues A ver ya Coauna Es muy importante Ah es que cerramos La La salida A la pista Wey Ajá Esas primero Porque después Íbamos a sacar Todo Exacto Atravesamos todas Las camionetas Que teníamos De carga Una Y bueno Pero para Es similar Pues a lo visto Como que Nos autorizaron Que venga Spider-Man Y ya salgo yo Wey Pero yo así No porque no traía El uniforme Así es Se va a descubrir Al final de cuentas Les conviene A estas empresas Que tú estés haciendo eso Porque promueves la venta Y además Como dicen Luego en Costco Ponen productos Que son Que no les ganan nada Pero es porque Es el gancho Para que vayas Y gastes En otras cosas Como el pollo Oye pero Les puedo platicar Algo rápido Yo tengo un amigo Que trabaja en Costco Ajá Entonces el otro día Nos fuimos a platicar De eso Mira ya Ya me comí Las palabras Nos pusimos a platicar De eso Yo le pregunté Que si era verdad Que había productos A los que no le ganaban Y me dijo que no Güey Gama no trabaja En Costco No es Gama No es Gama Y me dijo que no Que a todos se le gana Dice A algunas cosas Se les gana muy poquito Pero a todos se le gana Así es que Está desmentido eso Por el empleado Que se llama Del Costco Que está en el pollito Ya Adelante Es cuanto Total Que bueno De todas maneras El hecho de que vayan Por una liquidación Pues hace que consumas Otras cosas Muy probablemente Y más si haces Que te la respeten Y así Vas a terminar A seguir yendo A escogerlo Como opción de compra Entonces si creo Que les convenga Que tengas Esa como Posibilidad Para entrar A cualquier lugar Que chido Y no se lo llevaste Al gerente Que te la dice De pedo Mira Mira Tú Estás despedido Vete por dos botes De crema Ahí no te llevaste Tu chaleco De profejo Te llevaste El de chibi Estás despedido Mi playera Con el De este mensaje Ahí impreso ¿Has tenido que usarlo Otra vez? No No Ay que bueno No Este Que bueno y que malo Porque también presumir No puedes grabar No puedes hablar Mira Ya abre una carpeta Wey Le puedes hablar Y le saca El plástico Le puedes hablar Al dueño Que vive en Virginia Para que él te explique Mi amigo Va a pasar a mi tío No tío Él te va a explicar Y tengo otro amigo Que es Spiderman Así que tú Si quieres Te va a llevar El telaraño A la entrada Y no te va a dejar Entrar O de caca Nada más que este Spiderman Tira las telarañas Por la cola Con pedo Porque es Huerco araña Huerco araña Huerco araña Chotoman Chotoman Ya le habrá Trabarse Te mamás Nada que ver Con Spiderman Chotoman Sí Usan el mismo Tranquil Y tiras Por la cola Aparte Le encanta Ponerse así Al filo de la vida Como no vino Toño Wey Estaría cagado De risa Toño diría Yo le lleno el tanque Fue como ese Amargado No le voy a decir ¿Por qué? ¿Cómo se dice derrame cerebral en inglés? Bueno Yo no sé ¿Cómo se dice derrame cerebral? Stroke Ah No se tiene un stroke aguas Brain stroke No me lo dicen stroke Si tiene razón ¿Sabes que stroke también puede ser el corazón? ¿Alguien tiene un baumanómetro? Allá vamos ¿No te lo trajiste ahí Pepe? No Tráelo ya De por vida ¿Cuál es mejor tienda? ¿Cuál es mejor tienda? Oye ¿Cuál es el mejor postre de Costco? Este güey Este güey Tiene una pregunta de Costco ¿Por qué Costco pide que venga? Por la membresía ¿Por qué piden membresía? O sea ¿Cuál es la estrategia? Porque ese es su ingreso de Costco De ahí obtiene su ganancia Ajá Entonces La membresía ¿Cómo ves que ya en el Walmart Quieren poner membresía? Esa mamada ¿Quién la dijo que no? El pendejo del chino Profe Profe Sáquelo profe Chino Y de paso saque Ese pendejo que está En el distrito Quítale El pendejo de ese pinche barbo Ay voy Ay voy Ay Oye Qué puntería Casi tiras mi brazo Bien Bien Bueno José Luis ¿Cuál es el origen de la membresía? Ese es su ingreso real de Costco Obtiene más ingreso de la membresía Que de sus ventas Se supone Debe de ser Es que Ve por ejemplo Es ganancia pura ¿No? Sí Exactamente Bueno nada más el plástico Las impresoras del plástico Tiene sistema ¿No? Al final Sí Pero si son Pero por decir La que te regresa lana Yo si la veo como un buen deal Porque ese 2% Yo nunca pago membresía Y trae Puedo pagar una feria Exacto Ya empiezas a hablar Cosas Bueno Se me hace un buen Egocio Un buen trato Tenerla del 2% Pris ¿Pero y cuánto pagas? Choto mal No pago nada Porque se autopaga Bueno La primera vez si pagué Creo 1500 O 1100 No recuerdo cuánto No recuerdo porque Yo nunca me fijo en el dinero Yo pongo mi tarjeta de crédito Y les digo Cobren lo que tengan que cobrar Ay no Y que mi mamá la pague El fin de año Mi mamá me presta Para poder Pues es la verdad Verdad es que incomodan Pero son verdad Al final es prestado ¿No? Sí Siempre le pago Hacemos un corte Con un departamento Le regresas la camisa Hacemos un corte Hacemos un corte Vamos para un corte chino Gracias No pero a mi se me hace Un buen video Porque no termino pagando nada Y me regresas la lana ¿De cuál? ¿De cuál estás? De la del Costco Es que el Costco Tiene dos membresías No pero si estás pagando 1100 barros Una vez lo pagué En 10 años Que llevo a lo mejor Pero es que te manches ¿Cuánto tienes que gastar Para que te convenga? Exacto No pero al final de cuentas O sea chécate La pendejada Que estás diciendo ¿Por qué? Porque les estás pagando 1100 barros Por una membresía Que dices Ya nada más la pagué una vez Una vez Pero la estás pagando Del 3 o del 2% Que te están cobrando Esos culeros Que es lo mismo Lo sé pero hay Hay quien no aproveche eso Hay quien tomo Hace ese gasto Ah pero no Porque sean pendejos Tú eres el chingón No a mi me gusta En general La calidad de costo De las cosas que vende Si hay unas cosas Más caras Estoy de acuerdo contigo En eso Pero Dispara el estelarañas Con tu cola José José Porque yo no soy Una persona Que tenga tiempo De andar buscando En otros supers Es que fíjate 10 mil pesos Son 200 pesos ¿Cuánto necesitas Cobrar? Para cubrir el costo Y me han dado El máximo Que creo que son 7 mil Creo que No a mi me platico Mi compa Otra vez Si Es que es real Es más un saludo Para 26 mil Con varias cuentas Una persona se llevó 26 mil Bueno Yo casi he llegado A los 7 mil Una vez llegaste Imagínate Tienes que gastar 100 mil Para más o menos Cubrir el costo Entonces Es O sea que Es que no mames Bueno No a todo el mundo Le conviene O sea que te gastaste Como 500 mil Como 400 mil En un año Ay que triste Pero es que Si ya vas a hacer el gasto No si O sea porque A lo mejor Yo bajaba Al 80% de mi super Lo hago en Costco Yo Pepe O sea pero lo que voy Es que la Yo he hecho Blanca como yo Yo Priscila Yo Priscila Yo Priscila blanca Porque mi Mercedes De 10 millones Solo me lo pueden Lo pueden La única forma Que esa madre conviene Es si gastas así De por si wey Pero si la vas a comprar Como para conseguir La cuenta Si para No 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 Obviamente no wey Yo que nomas compro pollo Ajá Si a ti no te conviene Eso es de pollo Porque además es más cara La otra membresía Es más barata ¿No? Ah 500 Ah 500 baros La normal Pero te da Dos este Adicionales ¿No? Una Y creo que en esta negra Todas las Puedes tener Varias adicionales Negra la que te sarta Y vale creo 50 O 100 pesos Algo así La membresía de 1100 Que es la Non plus ultra No se que Esa te incluye Una persona adicional Que también te va Bonificando sus compras Y puedes agregar Una persona más A la membresía Pero tienes que pagar 250 Y eso ya no te acumula Ah ya no acumula La de ella Ah Ok Ok O Compran el 3B Y dejarse de mamadas De Costco Mamás En el 3B Hay cosas bien baratas Pues que el 3B Todo es liquidación ¿No? No se saca mocos No es mocos Es un perito Por decir Otra cadena O sea el 3B Que si funciona Ir a comprar el 3B Yo te digo Yo te digo Yo te digo Yo si soy cliente Del 3B Las papas Que no sabe nada Las papas Que te calles Que tú no sabes Él me va a decir Si si o si no También Dale un truco Por favor Te voy a hacer un truco Están bien buenas Y bien baratas Papas fritas Ajá Las papas como sabritas Tienen su marca Tienen muy buen sabor Buen gramaje Y este De hecho también Están baratas Y más baratas Que en cualquier super La bolsa Que es de las grandes Creo que están 18 Ay bien barato Güey La de sabritas vale como 60 La grande No güey Valen más Si Valen como 80 La grande No mano está crecido Las sabritas Si quieres sabritas ¿Cuánto vale como 50 pesos? Hay una que no es de sabritas Una bolsa de esas papas fritas Así papa tal cual Pero no me acuerdo Que marca es Pero si es una bolsota Como Que trae como un sol Como un Que es medio transparente Ajá Si esa Y creo que es a 100 pesos La bolsota Y trae un chico Pero no saben rancias Ni nada No 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 Rancio tienes el fundillo Para carajo De tanta telaraña De tanta telaraña Que te sale De hecho Sams tiene la garantía De 200% De calidad En sus productos Si algo te sale mal Tú lo regresas Te cambian el producto Y aparte Te damos otro No 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 Te reembolsan tu dinero Júramelo No manches Yo el otro día compré De hecho Walmart También se supone Pero nadie lo aplica Compré algo malo No me acuerdo Que fue Algo descompuesto Un pastel No 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 una vez compré un pastel Están más feos Que en Costco Pero al poco el pastel Lo puedes regresar En Costco Según yo Si es el 50% O sea 51% Del total del producto O sea puedes llevar Un pastel Con el 51% mínimo Te hacen la devolución completa En Sams creo piden Al 80% En Sams son muy mamones Para las devoluciones Yo llevé unos calcetines Una vez Y o sea los compré Compré el paquete Y no me quedaron Y pero le Le corté la El cartoncito Que traían Y por el cartoncito Ya no me Ya no me querían Regresar mi Mi feria Pero pues como Te los pones wey Si no le quitas el cartón Te viene pegado wey Ajá Y este Y de hecho Nada más me lo probé Así rápido Y dije ¿Calcones? No calcetines Oye y en esos casos La ley dice algo Respecto a eso Ahí si desconozco En la ropa interior Creo que si Ajá Es que de por si Ellos tienen siempre Exhibido que ropa interior Calcetas También se pudiera Considerar Técnicamente Como ropa interior Pero ¿Pero qué dice la ley Resulta las devoluciones Aquí en México Deben de ser ¿Están obligados? Hay una parte Que dice Que tienes Cinco días A partir de Que se concreta La compraventa No me acuerdo Que artículo Pero creo que no Aplica literalmente Como para todas las compras Creo que eso va Más como hacia Los bienes inmuebles Algo así Ok Pregunta profe Y pero ¿Qué ley es? O sea ¿Es la ley del consumidor? Ley federal De protección al consumidor Y es en la que se basa Profeco O no tiene que ver Pues Profeco Procuraduría federal Del consumidor No sé si te quieras decir algo No sé si tenga algo que ver Habrá que echarse Claudio Si no Putale una a cada uno ¿No? Por favor No ese chico Está despierto De Por la gracia de Dios Bueno pues ya ¿No? Los comentarios ¿O qué? No quieren que les hagan un truco Acá no quieren un truco Yo escuché que quería un truco Está interesante A ver Sácate la araña Con el culo ¿Hay alguna otra ley Que también esté Como Midiendo todo esto Del Bueno Rigiendo todo esto La ley del comercio Por ejemplo Ahora que sucedió Lo del sushi Con No me acuerdo Cómo se llama La cadena de sushi ¿Sushito? Sí Pero creo que fue sushi Que los dio a 36 pesos Y de repente No sabes que ya no Pero ese también Es del consumidor ¿No? No Es como que La regulación del comercio Pero también con eso Que hicieron como Escudarse Profeco ¿Qué de cierto hay Que si se te caen Las palomitas En el cine De las Bueno Pero es que Esa es de su política A mi hijo Ya se le cayeron Y se las cambiaron Sí Se la comiste Se me cayó En mi panza Ándale ¿En Carl Junior? ¿Se te cayó? No La tiraron ellos También sabía que Si te las comes Antes de que empiece la película También te las rellena ¿No? Pero si te comes Pero otra cosa No Las palomitas La del gerente Una vez hice la prueba Y según yo Si me las rellenaron No mames Si wey Creo que si Apenas me las Había mucha gente Llegué muy temprano Y me las chingué Antes de que empiece Y te las rellenan ¿Ah sí? Sí en el cine Ah es que yo pagué Con tarjeta Visa Y te cobran Creo que 10 o 15 pesos Ajá Sí Y te las rellenan Sí Pero cuesta Pero como 10 pesos Pero Cuestan Como cien ¿No? Si no Más de cien Wey Son palomitas Es la cosa más barata Otro Otro Que también no se fijan Es que voy Que también nada más Avienta la tarjeta Le digo a mi chalán Le digo paga con la tarjeta De hecho A cada rato Le dan una tarjeta nueva En el banco Porque la avienta Y ahí la deja Le dices a ese chalán Que paga Y llega el chalán A la sala Decirle bien pedo No y aparte Él lleva las palomitas De aquí en una bolsa Y va y compra un pomo Sí wey Fíjate que sí Si pagas con Visa Y Ya que estamos En la promoción Eso está bueno Porque hay un chico De políticas así Que tienen empresas Que ni se salga uno wey Fíjate ¿De qué se puede hacer Un soldado Y los empleados Son culeros Y te las dicen wey No Solo se les cae Muy bien wey Ajá Pero te ven que se las tiras Y va de limpia De ahí con su pinche Que toque Fíjate Una vez fui a No recuerdas si es Cinemex O Cinepulis Que tiene una promoción Con Mastercard Si tú pagas con una Mastercard Tienes dos por uno Sin nada Ajá Se supone que es todos los días Se supone que es todos los días Es todos los días En VIP también Y entonces llego Y me dice Me dice el chavo No es que hoy se quitó Esa promoción Hoy no se va Hoy no se va Apenas la quitaron Ajá Era como un Tenía dos días Una película así muy Ajá Taquillera Y entonces como que hicieron Ahí su trampita De que ese día No iban a pasar las promociones Y entonces yo le digo No Me digas eso Por favor Y le hice unas bromillas Le hice unos trucos Y le digo Mira te voy a hacer Te voy a hacer un truco Préstame tres monedas De la casa Porque lo traigo Y me dice Pero si haces un donativo De cinco pesos A esta causa Aquí Entras dos por una Ajá Y ya Nos dieron dos Ah que buen pedo Porque si Esa promoción De Mastercard La quitaron apenas Yo lo usaba Un chingo No era de Visa Las palomitas Te cuesta más barato Las palomitas Es de Visa Y por diez pesos Y Mastercard Es 30 Hasta el VIP Ajá A poco Si wey Y era con un código Nada más O sea Ni siquiera necesitabas Tener como No el código Está en Google Ajá En Google Le ponías VIP dos por uno Mastercard Y salió el código Ese lo daba A la hora de comprar Y ya Comenzó Pero ya lo quitaron Ya lo quitaron Bueno yo no sabía Que ya lo habían quitado Pero de todos modos En la aplicación También te hacía Valido el dos por uno Sí Con la tarjeta Ajá Y ya no está Ya no jala Ah Mira no supe Qué poca madre Yo haciéndoles promoción Sí pasa Tienen sus palomitas Ahora para que se los salgan Cómanse antes de Entrar a la función Dicése Lleguen una hora Antes se las compran Me compré un IC A mí la neta El IC No mames El que sea Menos el verde El de aguacate No mames Lo chingué Así como A cinco minutos Y entra la película Y ya Muriéndome de sed Porque aparte Las siete mil calorías Del IC Me hicieron Que tuviera Acepto A la película Y la película Era de la de Mad Max Imagínate Porque saqué Porque está en el desierto Güey Te digo Ah no mames Perro Oiga nunca se ha dicho Que el chomper Era de pegar a la botija Es siempre al revés ¿No? Ahora pásame un pein Vézalo Sí güey Entonces este Qué más promociones Hay en el cine Míralo Míralo Era ñoño Deberías aventarte Unos de políticas De empresas Así güey Una investigación Eso estaría muy interesante Pues ya dijo La de Starbucks Ajá O sea Eso Justo De Starbucks Debe haber también Algunas políticas Que nadie Que nadie sabe Tienen la política Que sí tienen ellos Exhibido Pero casi No es visible Es de esos letreros Que tú dices Ah pues sí Cualquier cosa de Lávate las manos Ajá Sí Entonces pasa desapercibido Pero que te garantizan Que tu bebida Debe estar rica Y apenas lo utilicé Hace dos días Antes de ir a comer A brayasado Estábamos en la veranda Sí Y mi hermana Esta que pide los cafés Pidió un Quién sabe Caramel El macchiato Pero dices No 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 Era un Ice Con hielos Nada más En vez de todo El frappuccino Y eso Pero tenía algún sabor Y sabía amargo En lugar de saber A café fuerte Nada más sabía A amargo Amargo Y la chica Fui Y le comenté A la chica Oye Es que no sabe rico Sabe feo ¿No? Sabe dos monedas No Y me dice la chica ¿Y si lo habías probado antes? Se mamó Se mamó Ah Cámara hijita de tu puta madre ¿Qué insinuas culera? No, no Porque el tema La política Es que sepa Que le sepa rico Al consumir Ajá Ah ya despertaste Chotito Pero De hecho yo me enteré De esa política Hace muchísimos años Como dos mil ¿Has mil años? Ah Dos mil Catorce Dos mil quince En el año de hielo Habrá sido Porque había probado ¿Cuándo no sé Que se puso? El chocolate blanco ¿No? El frappé de chocolate blanco No sé qué le llaman Y ese también sabía amargo Ah claro Sí, sí, sí Como que de repente Les falla No sé La mezcla Al barista Ajá Algo Y sabía amargo Y yo de Y todos se llaman baristas ¿Realmente tomarán El curso de barista? No No Es el cursillo Que les dan ahí Sí, nada más en fórmulas ¿No? En corto En catorce años Porque además Muchas cosas Ya tienen el café preparado Cabrón La máquina No lo ocupan tanto Güey Solo es para Que te pides Sí, los carabes Sí, mucho jarabe Güey Al sabor café Güey También Un shot A mí me gustaba Antes Cuando consumía Yo que tiene Más de cinco años Que no Que no entro en Starbucks Güey Porque sí se me hizo Una grosería De que el precio Sí Pero antes Cuando consumía Starbucks Yo pedía Que me hicieran Dos shots De café Lechita Hielos Y licuado Y a mimir Y me decían No, es que te va a hacer bien feo Y así trataban de convencerme De no hacérmelo Y yo no, mames Ya sé ¿Por qué? ¿Por qué? Y me decían Es que te va a quedar Por la política del sabor Ajá, te va a quedar bien feo Y la chica A mí así me gusta Hija de toda Estás viéndome cómo estoy Me como lo que sea Hasta te como a ti Si no quieres tener problemas Y que te coma a ti No quieres que te coma a ti Pero tú eres casado, ¿no? No, yo Yo les voy a pasar un tip Del Starbucks Un tips Un tips Pídanse Ya sea café del día O Expreso americano O Expreso O Expreso americano Y es en temporada de calor Este es para temporada de calor Ajá Se lo piden Con hielo Y ya Te lo cobran como El Expreso americano O el café del día Porque si lo pides Café frío Es más caro Y es exactamente lo mismo O sea, pides café americano Y con hielo Con hielo Y no te cobran extra el hielo Porque todo cobran No No, es que Yo lo quiero con hielo Yo lo quiero con hielo Aquí es donde tienes que poner No creo Por favor No creo Yo era muy asiduo El Starbucks ¿Eras? Era porque Iba casi Casi diario Pero ya una vez Hice cuentas A los seis meses De haber ido Cuando cambiaste de vieja ¿No? Que no te lo pagan Mira, pendejo No, güey Me salía más barato Comprarme una cafetera Y hacerme mi café Exactamente A eso iba yo Les doy un mejor tip Sí, me la compré No paguen 40 pesos Por un café del día Exacto Que es de una cafetera enorme Que le sigue pasando el agua Al café Y no es buen café Háganse su café en casa Tres pesos y ya Exacto No podemos hacer un corte, chino Yo a las dos semanas A las dos semanas Que dejé de ir al Starbucks Se pagó la cafetera Claro Que me costó Ah, las cafeteras Son bien baratas Trescientos pesos Me costó Doscientos noventa y nueve Ah, compraste una de americano Eso no es café Eso es basura El de Starbucks del día Es americano Tengo mi cafetera de Esto ya te la sacaste, güey Ya No, la tengo esa La tengo en mi casa De prensa francesa No, no es de prensa Me la regaló mi mamá En mi cumpleaños Esas son más baratas todavía Las de prensa francesa Ajá, de café molido Para hacerme mi expreso Y en la oficina Espeso Tengo la cafetera Porque ni modo que les haga De esas ¿Cuál oficina, Alejandro? Tengo una oficina Ay, joder En Río Mayo Número 305 La oficina que estás Construyéndole al doctor, güey No es oficina Eh, ya me dijo Eh, ya hasta me puso internet Uy Qué comodidad, te bris Es mi oficina Es que además Todos los comentarios Son para Vicente, güey Nunca está, güey Ya parece el que más reniega El que no quiere hacer Hacer parrugadas Lo paga también Llega tarde Exactamente No hubiéramos dejado Que se fuera Te dije, güey Ya no lo de qué Ya no lo de qué Pero bueno 6 de Pastor Nos comenta Capítulo de Chismecito No sabía 6 de Copas Pinche Chenti Te amo Escucha Hola Buenas tardes Saquen ese concurso De comida y debate De las mitómanas Ja, ja, ja Luego este mismo 6 de Pastor Que además me sorprendió La cuenta No sabía que tenemos Un seguidor Que se llama Seguido Pastor Dice, por cierto La propuesta de Susana Prieto Terrazas Se abandonó La bancada de Morena Porque encontró Apoyo dentro del partido Qué verga está hablando, güey Estamos hablando Se equivocó de podcast Dice, para pasar La reforma de la ley Es súper complejo Pero es materia De derechos laborales En México Va súper atrasado Güey, tú estás viendo Que no leemos nada 6 de Pastor No mames De hecho, no tengo Ni idea de qué hablas Ah, güey No sabes ni qué Seguramente comentamos Algo de nueva parte Pero pues así Hice este podcast Te amamos 6 de Pastor Pero no va a seguir Se puede hablar Mejor traigo 6 de Pastor 6, pero 6 docenas 6 docenas Donny Craft El T80 El alma del podcast Ojalá vuelva El semanal Saludos Y ojalá Toñito Este más seguido Gracias Va a estar más seguido Toñito El semanal Por ahora Quincenal Quincenal ¿Cuándo vas a acabar? Septiembre En septiembre Yo creo que ya renuncio No es que acabe Espero que no me esté viendo Mi hija ¿Tú cuándo te vas a mudar Con Japón? ¿Cuándo? Para que sea más fácil Ya que te salgas De tu casa, güey Ahorita vamos a divorces La plaza es Demon 10, 110 El Chente y Viner Son lo mejor de la vida Gracias Los amamos Sí soy Cámara Cremas Cremas Van a querer Pulpitos Exacto Qué bueno capítulo Qué buen capítulo No, dice Qué bueno capítulo No hizo falta nadie Está todo el elenco Repito Nadie hizo falta Skyler Sí, güey Qué culero Llame tan a Toño Al elenco principal Mejor que el Elio Elio Eladio Ese como se llame Saludos al buen Sky Se le extraña también Yo a veces lo extraño Yo también Yo también, güey Lo veo haciendo mucha Formalidad en su canal Y lo extraño, güey Yo juego seguido con él Está cagado Yo todavía me siento mal De cuando nos burlamos Del bullying que le hacían Yo apenas vi un Uno que Es normal Un podcast que grabó TR3 Mor Qué buen cotorreo Sobre todo Cuando está el Toño Los acabo de descubrir Mira un fan nuevo Y la verdad Qué joya me encontré Pues la idea Es que venga más seguido Toño, ¿no? Claro Toño ya es del episodio Del episodio Del podcast Del episodio Va a haber un episodio Donde Toño Nos va a hacer sexual A todos ¿Quieres venir? Sí No, mames Yo no quiero Yo por qué, güey Yo no quiero Yo tampoco No, yo soy Pero ese nada más Va a estar en un Pero el Ole chiquero Ah, mira Y el Toño Le contestó Pudimos ser Es la oportunidad Pero son culos Son culos ¿Nos da culo? Mira, el biche Toño Le contestó A ese güey que acaba de hacer A huevo, bebé Y si eres la mera pistola Y eso lo supe Desde el cachicho Ja, ja, ja Gracias, mi rey Ay, se tomaron Café, pinches Par de putos Hagan su podcast Hagan su podcast, culeros Este es el chiquero Péguense como perros Pato, pato, ganso Por favor, graben Estando los cuatro juntos Arme un buen desmadre Cuando están todos Y pinche Toño Nunca falla Cuando está de 10 de 10 Didier Sansón Un saludo De Didier Sansón Que ya tenía Y él desde el uno está Desde el uno Toño tiene más impacto positivo En tres capítulos Verga, que racista En todos los que aparecieron En el mismo Ahí les he hablado A ver este grande Sabel y desertón Que tenía un poco de Este, ¿cómo se llama? Vitíligo Vitíligo Hizo el comercial De las mujeres Qué mierda De las mujeres Le decían el Dalmata Ja, ja, ja Olijaim 12.60 Ja, ja El minuto 48.30 Me mató Los quiero un chingo El tío 80 Te dice 48.30 Y búsquelo chino Por favor Saludos Gracias a todos Dante 9.13 Seguramente le hice el truco Ah, no Este va a ser el truco Hay que revisarlo Hay que Ah, oye Si a todos los invitados Tú ya no Porque ya lo viste Yo digo que sí A Toño, güey A Toño, güey A gana mal Es así, güey No, no, es duro Porque se va a prender A Toño Ya te le sorprende Es que no, como estás gorda No se va a prender, güey Si le pega al Cano Que Cano se lo haga Y sí se va a prender Es mi truco No lo puede hacer No, pero prender No va a enojarse del otro No, se va a prender Y se va a empezar a encuerar, güey No Y se va a echar a Cano Tómame, Cano Tómame Hazme tuya Dante 9.13 Pepe y Toñito Parecen hermanos Ya ves, güey No puede hacerme a mí nada Toño, güey Somos como hermanos ¿Cómo era el himno de Le va a cantar El himno Morelos Unidos como hermanos Los hijos de Morelos Amemos nuestro estado Con todo el corazón Hagamos que Ya, güey, porque de por sí Es que este güey no quiere Porque él es de Guerrero Por sí Yo no me lo sé Yo no estuve aquí en la secundaria Yo no me lo sé, parna Es que este güey es costa grande Yo no sé el de Guerrero Dice, qué chingón episodio Y hace falta la dosis del chiquero Gracias a todas las risas Pulpitos para todos, tíos Pulpitos Tuvo perrón, risa y risa Dice Jorge Mac No Gigi Kiker Ja, ja, ja Qué pedo Pura risa Ya a la una de la mañana Que no se sienta Cano De todos Me he vuelto fan Pero pues el tío es el tío Pongan una meta de likes Para que Turtun grabe El nuevo intro De una toma sin cortes Como que de XD Síganle dando chingazos Una toma sin cortes De un tubo grabada Del intro Pongan una meta de likes Para que Turtun grabe El nuevo intro Ah, pues ahora que voy A Monterrey lo puedo decir Ah, pues va mañana, güey Vamos, vamos A la otra ¿No ves que lo puede conseguir Más asientos? Para ya quitar Güey, ya me dejó Y no me dejó pagarlo, güey El de Racisline No voy a hacer la compu Para quitar el intro De Racisline, ¿no? A eso se refiere Japo débil Me la pasé riendo Todo el episodio El mejor podcast Es el único que he visto Y al que le soy fiel Los quiero tíos Pulpito Posdata Suban los episodios Como mamas Spotify Y podcast No, es que sí Es que sí está bien Te voy a decir por qué Yo semanalmente Hago un viaje A la heroica Y hermosa Cuaucla Histórica Y hermana Lo que dura el podcast Y la neta Ir oyendo un podcast Este pinche podcast Duró un montón A mí ya me han regañado Personas Los que te regañan Es porque no son fans Porque ya quieren que se acabe Lo ven por ti Pero los que son fans Nunca se van a enojar Del tiempo Nunca lo había pensado así Piénsalo así Estúpido No, sí se tienen que subir Se tienen que subir Claro que sí Y el pendejo de Chino No hace nada Sí, porque voy oyendo La cotorrisa Voy oyendo un podcast De miedo De susto En vez de oírme a mí Con mi hermosa voz Un podcast de Fausto Y cuando el Chino Me dé los episodios Yo los subo Chino despierta Por favor Se acaba de comprometer El Chino Yo pague Hace 15 días Dijo lo mismo Esta gente Hay like Fíjate otro fan Que tienes Los amigos Pura risa Cuando están todos juntos Ja, ja, ja Que vuelvan los capítulos Semanales A mí me toca repetir Anteriores Ah, ese sí es un fan Sí van a regresar Mándale una playera Andrés MV497 Ahí está nomás Ah, también un saludo No, no Que le mandes Porque Pero ya con esos Ya con esos Ya con esos Nosotros Queremos mandar Un saludo muy especial Sí señor A una prima Que tenemos En la madre argentina En la madre tierra ¿Le mandaron la vez pasada? No No, no le mandamos Se nos olvidó Entonces saludos Para la primaza Pati Pati A toda tu familia A tu esposo No A tu madre A tu hijo ¿Tú mandaste el saludo? Los queremos mucho Cállense a la verga Que estoy mandando un saludo Los queremos mucho Y este Escríbenos Escríbenos en el Ya le das la palabra No sé qué decir Ey prima Te mando un saludo Te quiero Pero es que no dejas oír Porque estás Ya le Ya le Ya le Chingada madre Escupiendo Putas telarallas Ya voy elevándome Entonces muchos saludos Hasta la heroica Y hermana república De Argentina ¿No? ¿Es república de Argentina? Has hablado bien Flor de los argentinos Una cosa Ella es argentina Ella es argentina Mi prima es mexicana Ah está No es argentino Pero No me rompí la pelota Pero no es mesero En Cancún Ni en la Roma Jorge Galvez Un saludo Para que no digas Que no lo escuchaste Jorge Galvez Un saludo No pero a él Si le mandamos El podcast pasado Ya no hiciste Pero ya le mandé otro Y le mando un pulpito También Saludos 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 Tu abuelita Tu tía Tu mamá Al gerente Del Walmart El pueblito ¿Verdes? El pueblito Ya sé que los límites Le mandamos unas cremas Tu redes José Luis Por favor Ahorrador compulsivo Tanto en Instagram TikTok Facebook Y Youtube Así me encuentran Ahorrador compulsivo Corridito Ahorrador compulsivo Están chidos Tus videos Sí 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 Síganlo Síganlo Pulpifax Pero sobre todo A mí dices Cuando quieres Por los Por los hielitos Me gustan No te costan Y yo quiero Mira Mira Aquí hay 30 pesos Estos los puedo Convertir en un truco Si los estás viendo bien Pero aparte Agarraste la forma De agarrarlos El de mago Aparte sí Es lo único Que te va a hacer De mago ¿Ves? No Suéltame ya Te voy a romper Tu madre Alejandro Vámonos ya Corte Gracias Gracias ¿A cuál cámara Chino? Adiós Hasta luego Amígito Con atención Lo pegaste en el mollete Mira lo levanta Wey Esquilex 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 Adiós amigos Nos despedimos Al ritmo Esquilex Oye Que ruido Esquilex 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 Esquilex